... Siempre y cuando el Real Madrid venza a su rival de hoy, que es nada más y nada menos que el deportivo a la vez flamante subcampeón... ...de la Copa de la UEFA, equipo que ocupa la novena plaza del campeonato y que aún sigue luchando por estar en la Copa de la UEFA de la siguiente temporada. Si el Real Madrid no vence hoy y el deportivo gana mañana al Valladolid, tendremos todavía que esperar a las dos jornadas siguientes... ...para conocer el nombre del campeón, que en todo caso sólo podría salir de estos dos equipos. Bien el Deportivo de la Coruña, que es el actual campeón, o bien el Real Madrid. El ambiente sensacional en el Bernabéu, se respira ambiente de euforia en las gradas. Se va a registrar el séptimo lleno de la temporada en campeonato de liga y no queda ni una sola localidad a la venta... ...de las casi 80.000 de que dispone este recinto, cuando hoy vemos al Deportivo a la vez saltando al terreno de juego. Un conjunto vitoriano que va a colocar a Jelín en el lateral derecho ante la ausencia de contra. De tal manera aquí Bombegoña formará en el lado izquierdo, pero que recupera también a algunos titulares. Hay más aplausos para el Deportivo a la vez. Ahí tenemos a Javi Moreno, que es el máximo goleador del campeonato de liga. Ahora 21 tantos lleva en los que son los últimos partidos que va a jugar con el conjunto de vitoria... ...ya que la temporada que viene pasará a formar parte del fútbol italiano, estará en las filas del Milán. Javi Moreno, que ha estado dos temporadas a la vez, ha estado dos años en Primera División... ...porque antes estuvo en el Numancia, pero jugando en Segunda. Ahí tenemos el conjunto de vitoria y en breve va a salir al terreno de juego el Real Madrid. En una noche, en un día muy caluroso en la capital de España, con un terreno de juego que está en muy buenas condiciones. Partido que va a dirigir el colegiado castellano leonés Rodríguez Santiago. La gran novedad del Madrid es que se había especulado con Sabio y con Guti. Pues bien, los dos estarán en el equipo titular. El que se queda fuera es Mac Manaman. De tal forma que Sabio estará en la izquierda. Ahí está la salida del Real Madrid. Recibimiento de gala para el Real Madrid en el momento en el que ha saltado al terreno de juego. Ahí tenemos al conjunto madridista que hoy podría proclamarse campeón de liga siempre y cuando venza al Deportivo La Vez. Es decir, con todos los permisos que le pueda dar el conjunto de vitoria en este aspecto. El trío arbitral, decíamos que en el Real Madrid la gran novedad es que Sabio y Guti estarán en el once titular. Sabio ocupará plaza en la banda izquierda. Guti acompañará en la delantera a Raúl. El sacrificado en esta ocasión ha sido Mac Manaman. Los buenos partidos que ha jugado Sabio en las últimas jornadas. Le han catapultado a la titularidad, aunque este será su partido número 16 en lo que llevamos de campeonato en el que es titular. Recordemos que estamos en la jornada 36 y ha jugado con él de hoy en 24 ocasiones. 24 partidos Sabio. Ahí tienen el Real Madrid a la derecha, el Deportivo La Vez a la izquierda, pero estamos todavía en el sorteo inicial por parte de los capitanes de ambos equipos. Tanto Carmona, Pablo, perdón, por parte del Deportivo La Vez, como Fernando Hierro por parte del Real Madrid. El banquillo del La Vez están con Carmona, Quique, que es el guardameta suplente, Magno, Gañán, Iván Alonso, Azcoitia y Buzco. Azcoitia que fue el autor del gol de la pasada temporada. Curiosamente también en la jornada 36 ganó aquí el Deportivo La Vez por un gol a cero. Mientras que en el banquillo del Real Madrid, junto a Casillas, que ha perdido la titularidad en las últimas jornadas, en detrimento de César, estarán McManaman, Iván Campo, Jeremy, Flavio, Munitis y Celades. A punto de comenzar el encuentro, decíamos que el colegiado del partido, Rodríguez Santiago, el La Vez, ha puntuado en cinco de las últimas siete salidas, aunque no le ha ido demasiado bien en la liga cuando ha jugado la final de Dortmund, porque antes y después de la final de Dortmund, ante el Liverpool, ha perdido sus partidos. Perdió fuera en Riazor con el Deportivo de La Coruña antes de la final y después de la final ha perdido en casa con el FC Barcelona. Ahora llega el Real Madrid, está a punto de comenzar el partido y tienen el Deportivo a la vez con camiseta de color naranja y pantalón negro a la izquierda. El Real Madrid con su indumentaria habitual a la derecha. Todo preparado para el comienzo del choque. Va a ser el equipo de victoria el que ponga la pelota en juego. Ahí tenemos a Javi Moreno y a Jordi Cruyff junto a la pelota. El colegiado esperando que todo esté en orden y el Deportivo a la vez que da comienzo a esta jornada número 36 del campeonato. Hoy se juega este partido también en el Estadio Insular. El choque que enfrenta el León Deportivo de Las Palmas y al Celta. Y estamos aquí con el Real Madrid a la vez. Ha golpeado con fuerza Ivonne Begoña. Ahí corría Pablo, pero ha salido Caranca el saque de banda a favor del Deportivo a la vez. Va a jugar, por lo que vemos, Pablo por el lado izquierdo. Estudillo queda en la parte derecha. Jordi detrás de Javi Moreno. Y en esos dos hombres que sitúan el mediocampo por delante de la defensa, Mané, estarán Desio y Tomic. Pablo el que va a sacar de banda. Puesto la pelota en juego hacia Jordi Cruyff. Despejó Iván Elguera. Ha tenido que llegar Tellez ahí para retrasar la pelota hacia su portero, hacia Martín Herrera. Vamos a ver por qué da la impresión de que en esa jugada se ha hecho daño a Estudillo, aunque parece que ya se recupera. Es Ivonne Begoña. El balón de Ivonne Begoña fue para Jordi Cruyff. Es Javi Moreno. Ha golpeado demasiado fuerte Javi Moreno y no pudo llegar ya ni a Estudillo ni Jordi Cruyff. Y al final el que ha llegado es Sabio, que ha retrasado. Levantó la pelota Caranca. Otra vez Caranca con Jordi Cruyff. Ha de salir César, aunque despeja hierro. Y momentos de nerviosismo estos primeros instantes del partido en el Bernabéu. Público expectante ante lo que puedan dar de sí ambos equipos, sobre todo en estos primeros minutos. Vemos a Gelli, que ha sacado de banda. Cuando Gelli aquí hoy en la banda derecha ante la ausencia de contra. Abrió Guti para Sabio. Ahí llega muy solo Sabio y tiene tres hombres por delante. Vamos a ver qué puede hacer Sabio. Una final ha logrado centrar. Aunque despejó Huygen. Jordi Cruyff. Ha cortado Caranca. Elguera. Makelele. Mete el balón Makelele para Guti. Guti atrás. Y ha jugado con Salgado. Figo. Intenta irse Salgado por la parte derecha, pero Figo ha jugado con Guti. Se preparaba para golpear Guti. Metido ahí el balón ya como podía. La verdad es que se le había quedado muy difícil. Con el tacón intentó enviárselo a Raúl. Pelea elguera. El árbitro va a pitar falta. Falta de Jordi Cruyff. Pues ya está ahí colocado Roberto Carlos. Que con Figo y Raúl son los hombres de campo del Madrid que más minutos han jugado en la liga. Con la impresión de que va a ser Roberto Carlos el que se prepare para golpear. Aunque como pueden comprobar la pelota está bastante lejos de la posición de Herrera. Pero bueno, esto no es infrecuente en Roberto Carlos que intente el lanzamiento aunque sea desde muy lejos. Aunque también está preparado Figo. Preparado Roberto Carlos. Cruyff hablando con el árbitro. También Tellez. Ahí vemos a Escudillo. A Begoña. Asaltado Figo. Roberto Carlos que golpea con la izquierda directamente en la barrera. Estrellado la pelota en la barrera del Deportivo Alavés. Es fuera de banda. Va a ser el propio Roberto Carlos el que ponga la pelota en juego. Está muy cerca de la helguera. Va a ser Roberto Carlos. Ve a ver un compañero a quien entregarle el balón. Ha buscado a Raúl pero ahí ha cortado sin muchos problemas Tellez. Perdido ahí al final la pelota de Sio. Y después ya hizo falta Tomic. Le ha perdido en primer lugar de Sio. Que de una manera muy comprometida ya ha entrado en falta Tomic. O por lo menos eso ha interpretado Rodríguez Santiago. Ha sacado Roberto Carlos. Cambiando el juego hacia el lado derecho para Figo. Después Salgado. Otra vez Figo. Frente el Pablo. Se ha ido Figo que logra centrar. El remate. ¡Fuera! Remate alto de Raúl. Por encima del travesaño. El primer remate con peligro del partido. En el buen pase de Figo desde el lado derecho a los cuatro minutos y medio. Tenemos de nuevo cómo se va Figo de Ivón Begoña. Y el pase con muchísimo peligro al que llega Raúl. Pero por muy poquito como podemos comprobar ahí. Obsorven el recorte que Figo le hace a Ivón Begoña. Y el balón centrado para Raúl que es el que llega al remate. Primera acción de peligro del partido. Ha llegado por el lado derecho. Y con una acción del portugués Figo. Ha tocado Tellez. Abre aquí para Geli. Geli con Egen. El corte de Caranca. Elguera. Ha enviado directamente fuera Elguera. Y se prepara para sacar de banda Geli. Un hombre que ha sido internacional en cuatro ocasiones con la selección española. Ha querido jugar Geli con Jordi Elguera. Elguera atrás para Hierro. Roberto Carlos. Estoy a meter el balón Roberto Carlos. Bueno, al final se lo dejó a Elguera. Ahora el que juega es Sabio. Intenta irse Sabio. No, al final va a llegar Egen. Geli. Geli ante la presencia de Elguera. Ha golpeado Egen. Y hay falta de Caranca. Falta de Caranca a Jordi. Estamos en los primeros seis minutos de partido. Con el marcador 0-0. Estamos de nuevo la acción de falta de Caranca a Jordi. El propio Geli pone la pelota en juego. Y el balón se ha ido lejos de la portería de César. El remate de Astudillo, el jugador argentino. Este año, curiosamente, no ha marcado ningún gol en liga con el Deportivo Alavés. Aunque sí consiguió cuatro en la pasada temporada. Ha sacado César. El salto fue de Figo. Ha tocado Figo el balón para Guti. Guti con Sabio. Atención a Sabio ahí ante Egen. Golpea a Sabio. Herrera. Otro lanzamiento a puerta del Madrid. Este de Sabio. Aunque Herrera lo colocó sin mayores problemas. Atención ahí a Javi Moreno que puede sorprender. A punto de llegar Javi Moreno. Pero le ha quitado al final la pelota Caranca. Ha estado a punto de llegar Javi Moreno. Ha habido una indecisión de la defensa del Real Madrid. No pudo ni siquiera llegar a rematar Javi Moreno, el máximo goleador de la liga. Porque en su camino se cruzó Caranca. Hay un momento que parece como si se frenara. Va pensando en controlar. Y al final se queda sin la posibilidad del remate. Sabio después del rechace de Tellez. Roberto Carlos. Nuevo Sabio para Roberto Carlos. Elguera. Ha tenido que jugar otra vez Elguera con Roberto Carlos. Falta de Gelli. Ha habido obstrucción de Gelli. Falta a favor del Real Madrid. Que se está tomando con bastante calma el partido. Que había presumido una posibilidad. Que el Real Madrid saliera en tromba buscando el gol que le dé el título. Pero el Madrid ha salido con bastante paciencia en este partido. Y con bastante respeto hacia el Deportivo Alavés. O por lo menos es la impresión que da. Ha sacado Roberto Carlos ahí. Ha querido jugar con Raúl. Atrás Estudillo. El despeje de Gelli. Hacia Javi Moreno. Pero ha cortado hierro. Elguera. Makelele. Figo. Ha marcado ahí Figo. El balón que le había entregado Makelele. Ha tocado Figo. Al final lo perdió Tomic. Falta de Figo. Ahí teníamos a Tomic. La entrada anterior de Ivonne Begoña. Y en esa acción ha interpretado Rodríguez Santiago. Que hubo falta de Figo. Tomic un jugador que está cedido por el Roma de Italia. Que todavía no tiene decidido su futuro. Bueno, no lo tiene decidido el Deportivo Alavés. Es un hombre que le ha dado un gran rendimiento este año al equipo de Vitoria. Falta ahora. Ha caído Roberto Carlos. Falta de Estudillo. Va a sacar la falta Roberto Carlos. Mientras vemos aquí la repetición de la entrada de Estudillo a Roberto Carlos. El cambio de juego. Bueno, Roberto Carlos intentaba enviarle la pelota hacia el lado derecho a Figo. Ahora se ha equivocado Pablo. Makelele con Figo. Está controlando Figo. Makelele. Cerca del estado. Elguera. Ante la presión de los hombres del Alavés. Vamos a ver Makelele. Ha jugado con Raúl. Bueno, le presionaban a Raúl. Que al final le han quitado el balón. Un lanzamiento largo para Javi Moreno. Es la opción que está buscando. La posibilidad que está buscando el Deportivo Alavés. En cuanto roba la pelota. Busca un lanzamiento largo para el único hombre que tiene en punta. Por el que tiene más adelantado. Que es Javi Moreno. Presionando en el medio campo. Ahora el balón se fue muy fuerte. Pero en la jugada anterior. Hemos visto como Javi Moreno estuvo a punto de llegar. Que se paró un poquito al final. Y el que llegó fue Caranca. La acción más peligrosa que ha hecho el Deportivo Alavés. Es Gelli. Gelli que cambia el juego hacia el lado izquierdo. Para Pablo. Tiene tiempo ahí para centrar Pablo. Nos llega César. Y hay córner. Saque de esquina. El primero del partido. Cambiado la pelota fuera. Roberto Carlos. Saque de esquina a favor del Deportivo Alavés. Vamos a ver el saque de esquina. Ahí está Jordi Cruyff. Es uno de los hombres que va muy bien en el remate de cabeza. Está por parte del Alavés. También Eguen. También Tellez. Javi Moreno. Balón ahí en el área. Atención al remate alto. Se le ha ido el remate alto. Qué oportunidad ha tenido hoy el Deportivo Alavés. Pero el envío de Eguen. Se fue por encima del travesaño. Es un hombre que va mucho mejor en el remate de cabeza. Como ha quedado claramente demostrado aquí. Porque observen el balón que le llega a Eguen. Un poquito alto. Y él le golpea por encima de... Llega el balón muy alto. Él cuando golpea la pelota se le va después. Muy por encima de la portería de César. Pero ese ha sido el primer disparo con cierto peligro del Alavés a los 11 minutos de juego. El lanzamiento de Eguen. Hubo falta a favor del Madrid por la acción de Astudillo. El que la carreta es ahora atrás para Caranca. Caranca con hierro. Acaba de ver muchos huecos el Madrid. Makelele. Que ha jugado ahora con Salgado. Salgado otra vez atrás hacia Makelele. Este con Figo. Figo e Ivonne Begoña. Se va ahí Figo con peligro. Ha querido jugar atrás. Donde estaba colocado Sabio. De nuevo Figo perseguido por Ivonne Begoña. De momento está consiguiendo Figo irse de Ivonne Begoña. Aunque ahora ahí está el... Que ya juega como lateral. Podió meter el pie a Ivonne Begoña. Pero se planteó un contrario. Por su vida por el Madrid. Salgado córner. Saque de esquina a favor del Real Madrid. Después de la acción de Figo por lado derecho. Que de momento es el jugador madridista. Que más peligro está creando. Ha caído Salgado ahí. Se ha provocado un problema al árbitro. Atención a Sabio buscando el disparo. Golpeado al final Sabio. Y otra vez es córner. Nuevo saque de esquina. Segundo consecutivo para el Madrid. Después de la acción de Sabio. Vuelve a botar un córner el Madrid por la parte derecha de su ataque. Vamos a ver el lanzamiento de Figo. Está buscando el segundo palo Herrera. Ha blocado la pelota Herrera. Y ha sacado además rápidamente. Herrera con Tomic. Está por delante Javi Moreno. Y aquí a la derecha Pablo. Estaba ahora circunstancialmente Pablo en el lado derecho. Dejado Pablo al final la pelota para Jordi. Jordi con Tomic. Poco a poco buscando fuera de juego. Fuera de juego de Astudillo. Van ahí poco a poco buscando la acción de ataque a los hombres del Alavés. Y ese es el fuera de juego de Astudillo si parece. Da la impresión de que en efecto el futbolista argentino estaba en posición antirreglamentaria. Ha sacado César. Dejó pasar Eguen directamente. Hacia los dominios de Herrera. El lanzamiento de Herrera para Jordi. Con el caranca hierro. Ahora Elguera. Antes que Elguera ha tocado Desio que es el que controla ahí. Juega Desio. Y ha retrasado para Eguen. Para Tellez perdón. Cambia el juego. Tellez aquí hacia la derecha. Con Gelli. Pío largo de Gelli. Buscando tal vez a Javi Moreno. Ha cortado hierro. Llegó Desio. Tomic. Tomic atrás. Eguen. Y Eguen para su portero. Para Herrera. Golpeó el guardameta. Caranca en el salto. Se dio el suelo Caranca. Ha sido el hombre que ha tocado la pelota. Así que el saque de banda será para el Alavés. Va a poner la pelota en juego Gelli. Gelli con Javi Moreno que no llegó a tocar. Y ahora va a sacar César. Ha querido hacerlo rápido. Estaban bastante parados los hombres, casi todos los jugadores del Real Madrid. Casi todos bastante marcados. César para Figo. Ahí intentaba llegar Guti. Sin embargo, cortó Eguen. El envío de Tellez. Está jugando más suelto el Alavés. Aunque es verdad que de momento no está llegando. No está creando muchas ocasiones. Pero sí le da la impresión de que puede llegar con aparente facilidad hacia las inmediaciones de César. Ha sacado otra vez la pelota a Tellez. Elguera. Abre elguera aquí para Roberto Carlos. Roberto Carlos ante Astudillo. Ha jugado con Sabio. El pelotazo es de Gelli. Ha ido directamente hacia el pecho de Hierro. Abre Hierro para Roberto Carlos. Demasiado fuerte se le fue. No acaban de encontrar su sitio. Ni Elguera ni Maquilé en el medio campo. Están muy marcados. Por ahí no pasa la pelota. Y de momento el Deportivo Alavés está controlando el partido. Es Javi Moreno con Caranca. Se va Javi Moreno. Qué buen balón fuera de juego. Fuera de juego no vale. Ha interpretado el colegiado que hubo fuera de juego de Jordi Kriv. Lo vamos a ver otra vez. El momento del pase de Javi Moreno. La jugada es muy rápida. Se ven ahí cuando levanta ya el banderín el asistente. La verdad que la acción es muy rápida porque los defensores se adelantan. Y habría que verlo con más detenimiento. El caso es que el árbitro indicó fuera de juego. Estaba peleando Raúl. Juega Sabio. Sabio para Raúl. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Raúl. A Estudillo. El despeje de Estudillo ha ido para Roberto Carlos. Real Madrid un buen rato aquí en la banda izquierda. Hay un problema ahí entre Desio y Roberto Carlos. Ha habido el primer roce del partido entre el argentino Desio y el brasileño Roberto Carlos. Posiblemente de haber seguido la acción habríamos visto exactamente lo que sucedió. Pero parece que la cosa no se complica demasiado más. Mucho más. Roberto Carlos el que está ahí preparado. También está Figo. Falta a favor del Real Madrid cuando estamos en el minuto 17 del primer tiempo. Amagado Figo. Y al final jugó para Roberto Carlos. El pase de Roberto Carlos. Ha intentado controlar Guti pero no pudo el pase de Roberto Carlos. Ahora habrá saque de banda a favor del Real Madrid. Es Salgado. Salgado con Makelele. Otra vez Salgado ante Pablo. El balón será para el Madrid. Eso es lo que ha interpretado el árbitro. Que el saque de banda será para Salgado. Pero el Madrid que ha empatado los dos últimos partidos que ha jugado aquí en el Bernabéu en la liga. Ante el club atlético de Osasuna y ante el español. La verdad es que si sumamos el partido de la liga de campeones frente al Bayern de Monizpo ya son tres encuentros en el Bernabéu. Sin conocer la victoria. Con dos empates y una derrota. El jugador Roberto Carlos con Elguera. Elguera con Sabio. Intenta llegar ahí Elguera. Pero inmediatamente acuden siempre dos hombres al que lleva la pelota del Real Madrid. Y en un momento en el que el jugador del Madrid conduce demasiado el balón pues acaba perdiéndolo. Ha tocado Ivón Begoña para Pablo. Se adelantó Figo. En esa acción entre Pablo y Ivón Begoña. Continúa Figo y con peligro. Ha entrado muy bien Figo en el área. El remate al palo. El remate de Figo se ha ido al poste derecho de la portería de Herrera. Gran acción personal de Figo. Ha sacado rápidamente Herrera para Jordi Quiff. Aunque Jordi le ha entregado a Hierro. El público aplaude la acción de Figo porque ha hecho una gran jugada a los 19 minutos de partido. El público bastante callado. Y esta acción de Figo ha despertado un poco a los seguidores del Bernabéu. El centro de Roberto Carlos y el balón alto en el remate de Guti. Ha picado el remate según venía el centro de Roberto Carlos. La pelota a botón. El césped. Y se ha ido por encima del travesaño de Herrera cuando esta es la acción anterior de Figo. Figo, que aprovechó un mal entendimiento entre Ivonne Begoña y Pablo, que es el que le persigue. Al final supera a Tellez y observen como estrella la pelota en el poste. Aquí está la jugada siguiente. Centro de Roberto Carlos. Y Guti que llega ahí al remate. Pero es un remate picado. Hace que el balón se vaya al final alto. Golpeo Caranca. Egen. Metido Egen ahí hacia Tomic. Tomic atrás. Para Tellez. Tellez con Ivonne Begoña. Superado Ivonne Begoña. Makelele. Sigue Tomic que dejó atrás a Helguera. Pablo. Ivonne Begoña. Hay muchos hombres del Alavés para el remate, aunque no le ha salido bien el centro de Ivonne Begoña. Ha ido muy, muy cerrado. Y acabó fuera del terreno de juego. Veinte minutos se cumplen ahora de la primera parte. Seguimos con el marcador 0-0. Juega Salgado. Salgado para Figo. Ha vencido el balón Figo ahí con el tacón hacia Raúl. Se ha hecho daño Tellez. Oscar Tellez. Figo se quejaba de una posible falta de Ivonne Begoña, aunque el árbitro ha dejado seguir. El envío largo de Pablo. Sensacional. Pase de Pablo para Jordi Pruy. Llega Roberto Carlos. César. Sensacional. Pase desde el lado izquierdo hacia Jordi. Los lanzamientos largos están sorprendiendo la defensa del Madrid. De nuevo Figo. Avanza Figo. Guti. Mite la pelota. Guti. Atención a la acción ahí de Raúl. Levanta el balón Raúl. Y la pelota adentro. El primer gol del partido. Ha intentado al final despejar la defensa de Alavés, pero no lo consiguió. Y Raúl acaba de conseguir el primer gol del partido. Después del balón que le ha dejado Guti de la acción que había arrancado en Figo. Ha marcado Raúl el 1-0 para el Madrid. Ahí tenemos a Raúl, que además igual a Javi Navarro, sobre cómo levanta la pelota. Intenta llegar Egan, pero se ha hecho daño a Egan. Incluso se ha dado un golpe tremendo ahí con el poste. Y lo que está procesando algunos hombres del Deportivo Alavés es la posible situación de fuera de juego de Raúl. En el momento de recibir el balón de Guti. La verdad es que en estas repeticiones no es fácil verlo. Pero ahí vemos cómo llega Raúl, que levanta la pelota ante la salida de Herrera. Y el golpe tremendo que se ha dado Egan en el intento por despejar. Así pues, a los 21 minutos. Precisamente Egan está en el suelo. Le tienen que retirar momentáneamente del terreno del campo. Y ha marcado Raúl el primer gol del partido a los 21 minutos. Atención porque el jugador noruego, un hombre que ha militado dos temporadas en el Celta de Vigo, se ha quedado en principio lesionado. Está jugando el Alavés con 10. Además Raúl marca el gol número 21 este año en la liga. Y de esta manera iguala a Javi Moreno. Y vaya 29 goles en la temporada. La otra vez podían reclamar los hombres del Alavés. Es Raúl. Está Guti esperando en el segundo palo. Pase de Raúl. Guti adentro. Gol. Gol del Real Madrid. Ha marcado Guti completamente solo. Qué bien lo ha visto Raúl. Ahí llegó Guti aprovechando el desconcierto defensivo del Alavés. Hay algunos hombres que también están reclamando un posible fuera de juego. Y Guti acaba de conseguir el 2-0. A los 23 minutos, en un minuto el Madrid. Ha puesto medio pie en el campeonato de liga. Real Madrid 2, Deportivo Alavés 0, el segundo gol de Guti. Raúl ha marcado el primer gol y ha dado el pase del segundo. Observen ahí cómo ve a Guti completamente solo. Y qué balón le ha entregado prácticamente para que rematara Guti y enviara el balón al interior de la portería. Vemos cómo arranca Guti. La verdad es que hay la sensación de que Guti está en posición correcta. Lo que es un clamoroso error de la defensa del Deportivo Alavés. Posiblemente provocada por la ausencia de Ege. Al no estar uno de los dos centrales, el delantero centro del Madrid, que en este caso es Guti, se ha quedado ahí completamente solo. Vamos a ver ahí el momento de cómo Guti da un paso hacia atrás para intentar superar a Tellez. Y la verdad es que ahí parece que no hay fuera de juego el movimiento de Guti. Y precisamente al ver la posición de Tellez, que ya con el balón en el aire es cuando da el pase hacia atrás para intentar dejar en fuera de juego al hombre que él imagina que está detrás. Que en ese caso era Guti. Vamos a ver si se puede recuperar o no se puede recuperar Ege. La ausencia del central en esta segunda jugada ha sido fundamental para el Deportivo Alavés. El Madrid ha marcado el segundo gol. Vence 2-0. Dos goles ha recibido el Deportivo Alavés en apenas un minuto. Y continúa con 10 hombres el Alavés. Ha dado un golpe tremendo en la jugada del primer gol, el gol de Raúl Ege con el poste y eso es lo que la ha lesionado. Roberto Carlos atrás. Elguera. Cambia el juego Elguera para Hierro. Caranca. Fuerte el envío de Caranca, no pudo controlarlo Roberto Carlos. Ha sacado la pelota Herrera. Directamente hacia Estudillo. Cambia Estudillo aquí para Desio. Pío largo de Desio hacia Javi Moreno. Llega sin embargo César. Hierro. Hierro para Makelele. Makelele con Elguera. Sabio. Es Roberto Carlos. Lo que intenta es ahí de Gelli. Logra sentar Roberto Carlos. Le salió ahora el control a Guti. Javi Moreno. Prácticamente se ha encontrado el balón. Es Gelli el que deja atrás para Martín Herrera. El balón de Herrera buscando a Javi Moreno. Ha tocado Hierro. Estudillo con Jordi. Intentaba irse Jordi de Sabio. Pedía falta Jordi. Sí, es lo que ha pitado el árbitro. Falta a favor del Alavés. Y hay cambio. Hay cambio en el Alavés. Egen tiene que quedarse fuera. Vemos la repetición de la falta anterior. Y ha entrado Carmona. De Baigen lesionado. Y con el 5. Ha entrado Carmona. Uno de los hombres habituales. En el Deportivo Alavés. Carmona que ha jugado con este 28 encuentros. Y ahí le tenemos ahora formando en el centro de la zaga. Junto a Oscar Tellez. Cambio obligado el que ha tenido que hacer Manet. Vamos a ver el lanzamiento de la falta. Va a ser Oscar Tellez que tiene un potentísimo lanzamiento. El que intenta el disparo se le fue. Para muy lejos Tellez ahí para intentar sorprender a César. A pesar de eso lo intentó. Pero el balón se le fue. Como vieron bastante desviado. 27 minutos se cumplen ahora de la primera parte. Aquí en el Bernabéu vence el Real Madrid al Deportivo Alavés. Por dos goles a cero. Va a sacar la plata en juego Pablo. Bien Ivón Begoña que es el que está ahí en el lateral izquierdo. No va a ser al final Ivón Begoña. El envío largo fue de Carmona. Intenta llegar Desio. Recupera al final Ivón Begoña para el Alavés. El lanzamiento es demasiado largo al que no puede llegar Pablo. Será saque de banda a favor del Real Madrid. Lógicamente tiene que acusar los dos goles que en apenas un minuto ha recibido el Deportivo Alavés. Con todo el campo a favor, muy en favor hoy del rival. Porque es el día en el que el Madrid de ganar conseguiría el título de liga. Y esto hace que se respire un ambiente especial de euforia en el Estadio Santiago Bernabéu. Que lógicamente ayuda un poco más al equipo local. Ahora el Deportivo Alavés tiene mucho que hacer por delante para intentar enmendar el partido. Para intentar al menos equilibrarlo. Preparado para sacar hierro y vemos a Vicente del Bosque. Podría convertirse en el primer entrenador español que gana un título de liga con el Madrid desde hace 15 años. Jordi. Ahí fuera de juego de Javi Moreno. Estaba muy conforme los jugadores del Alavés. Pero ha levantado el banderín al asistente indicando fuera de juego de Javi Moreno. Ahí en esa acción. Y nos puede engañar un poco la perspectiva de la cámara. El caso es que el asistente levantó el banderín. Corre Caranca. Hacía también Jordi pero Caranca dejado para César. Es el tercer partido como titular de César en toda la liga. Precisamente ayuda a ser titular justo al final. Sobre todo después de la eliminatoria de Copa de Europa ante el Bayern Múnich de semifinales. En esos dos encuentros sí fue titular Casillas. Falta a favor del Deportivo Alavés. Es Gelli. Gelli con Desi. Otra vez Gelli intentando cambiar. Hacia el lado izquierdo para Tellez. Y Bonbegoña. Mete ahí Bonbegoña hacia Javi Moreno. Otra vez Bonbegoña. Ha retrasado para Desio. Desio con Gelli. No para poder llegar Gelli. Fuera de banda a favor del Real Madrid. Roberto Carlos. Roberto Carlos. El hombre que está ahí preparado para sacar de banda. Roberto Carlos con Elguera. Otra vez el lateral izquierdo. Toda la ventaja es de Bonbegoña. Aunque en su intento por despejar ha enviado el balón fuera. Ha sacado Salgado. Ahí no pudo controlar Raúl. Corre Figo ante Ibonbegoña. Falta de Figo. Es falta a favor del Alavés. Que han sacado rápidamente el balón. Juega Gelli. Con Astudillo. Frente al Roberto Carlos. Retrasa Astudillo. Carmona. Óscar Tellez. Y ante la presión de Raúl Tellez. La ha enviado el balón a Herrera. Golpea Herrera para Jordi. Peinado y muy bien la pelota Jordi. Pero al final llegó Caranca. Roberto Carlos. Hierro. Hierro para Figo. Este con Salgado. Salgado de nuevo con Figo. Ahora tiene que salir a su paso uno de los centrales. Ahí sale Tellez. Aunque ha retrasado Figo hacia Salgado. Makelele. Caranca. Caranca para Roberto Carlos. Roberto Carlos con Makelele. De nuevo Caranca. Jugado para Hierro. Y ahora es al revés. Como hemos visto en la jugada anterior. Ante la presión o mínima presión de Javi Moreno. Al final le ha entregado la pelota. Atrás Hierro a su portero. Otro lanzamiento largo para Javi Moreno. Que corre ahí. Falta. Falta de Hierro. Jugada muy peligrosa para el Deportivo Alavés. Y además cartulina amarilla para Hierro. Tarjeta amarilla para Hierro. Por la acción ante Javi Moreno. Ahí lo vamos a ver otra vez. La patada que ha visto ahí Rodríguez Santiago de Hierro a Javi Moreno. Que además le ha supuesto la cartulina amarilla para Fernando Hierro. Primera tarjeta amarilla del partido. Y además hay una falta muy peligrosa a favor del Deportivo Alavés. Cuando estamos en el minuto 33 del primer tiempo. Vence el Real Madrid por 2 a 0. Tiene que llegar Hierro y al despeje. Y el árbitro interpreta Falta y además le muestra cartulina amarilla. Pues está Javi Moreno junto a la pelota. Está también Óscar Tellez. Es el que hemos visto que lo ha intentado en el lanzamiento anterior. Pues ninguno de los dos. El balón fuera alto. Golpeado por Tomic. Ahí está Tomic, el autor del disparo. Ha intentado sorprender él porque en principio habían amagado bien Tellez o bien Javi Moreno. Pero al final lo ha intentado Tellez. Al final lo ha intentado Tomic. Javi Moreno y Raúl que son ya después del gol que ha marcado Raúl hoy aquí. Máximos goleadores comparten el puesto de máximo realizador del torneo. Tan Salgado y Figo en el suelo. Hay falta a favor del Real Madrid. Un deportivo a la vez a quien sí le resulta importante puntuar en las jornadas que quedan. Con esta otras dos más. Si quiere seguir o jugar en la UEFA el año que viene. Ya que en estos momentos está a tres puntos de la zona UEFA del puesto que ocupa en el sexto lugar el Celta de Vigo. Ha sacado Roberto Carlos. Jugado ahí con el Guera. Bueno, al final golpea el Guera Herrera. Ha sacado un disparo ahí difícil el Guera pero ha golpeado con potencia aunque estaba bien colocado Herrera que al final blocó la pelota. El salto de Caranca pero ha llegado antes Jordi. Hierro. Hierro ante la presión de Javi Moreno. El despeje de Carmona. Makelele. Ha entregado Makelele y Adesio. Tomic. Ha estado muy poquito en juego hasta ahora Tomic. Abre Pablo para Estudillo. Intenta irse a Estudillo con Javi Moreno. Sin embargo ha cortado Sabio. Sigue Sabio con el balón. Fue al suelo falta. Ya se incorpora Sabio a su posición de anterior. Extremo izquierdo. Y es Caranca el que va a poner la pelota en juego. Hemos entrado en los últimos diez minutos de esta primera parte. Pío de Caranca muy fuerte hacia Raúl. Ha tocado Tellez para entregarle directamente a Herrera. Sacado Herrera hacia Makelele. El corte de Tobic. Jordi. Delante de esta Javi Moreno. Ha cortado Caranca. Falta. Falta de Caranca a Jordi. Otra la fuerte ahí de Caranca para frenar a Jordi Cris. Una nueva falta favorable al Deportivo Olavés. Vamos a ver Tellez que golpea. Rechazado la pelota Roberto Carlos. El salto de Astudillo. Después ha metido ahí el balón dentro Tomic. Y ahora la falta es del delantero. Ahora se duele Elguera. Vemos ahí también a Astudillo en el suelo. Aunque la falta fue de Jordi que es el que está ahí al fondo levantando. Ahí va Elguera. Falta a favor del Real Madrid. Vamos a Jordi reclamando ahí a Rodríguez Santiago. Esa es la falta que le ha señalado el colegiado. Y antes hemos visto cómo estaba Astudillo en el suelo. Pero ya se han levantado todos los que estaban en el césped. Se toma su tiempo César para poner la pelota en juego. El envío de César hacia Figo con el asaltado de Ivonne Begoña. Va a llegar Tellez. El lanzamiento de Tellez directamente para Makelele. Salido ahí de la presión Makelele. Roberto Carlos. Roberto Carlos con la pelota. Perseguido por Astudillo. Ha jugado con César. Corre Javi Moreno. No pudo salvar ahí el balón Raúl. Al final Pablo, el que ha jugado con Javi Moreno. Muy bien Javi Moreno hacia el lado izquierdo. Al hacer la entrada del Deportivo la ves. El envío de Pablo. El remate espectacular de Jordi. Se le ha ido alto. Remate espectacular. Muy difícil el que ha intentado ahí Jordi Cruyff. Observen el fenomenal control de Pablo que después centra. Esa forma tan particular. Centra casi con el exterior. Pablo y Jordi. En el intento de remate el balón se le va bastante desviado. Pero en una jugada acrobática. Vio largo de Roberto Carlos. Ha llegado Elguera. Raúl. Digue Raúl. Guti y Elguera. No, ninguno de los dos. Porque ha despejado Carmona. Falta de Makelele. Está habiendo bastantes interrupciones en esta primera parte. Vemos a Figo que es el que corría por el balón. Pero la falta ha sido de Makelele. Resolven ahí la falta que le hace a Tomic. Juega Carmona. Carmona atrás. Ha golpeado Herrera. Elguera. Sabio. El taconazo de Sabio para Raúl. Roberto Carlos. Roberto Carlos con Elguera. Está querido jugar de nuevo con Raúl. Pero ahí se cruzó Tomic. Que al final le ha entregado a Caranca. Makelele. Sigue Makelele con la pelota. Salgado. Se ha desmarcado. Intentaba hacerlo Raúl por la parte derecha. Sigue Salgado con el balón. El balón hacia Roberto Carlos. Ha visto muy bien Salgado la entrada de Roberto Carlos. Que intenta dejarle ahí a Guti. Sigue Guti con la pelota. Ha dejado muy bien ahí el remate alto. El remate alto de Raúl. Se le ha ido alto el remate a Raúl. Después de la buena acción de Guti dentro del área. Le había dejado un balón Franco. La verdad que era un balón muy claro. Pero Raúl ha intentado golpear ahí con mucha fuerza con la pierna izquierda. Y el balón se le ha ido alto. Pero bueno, ahí el control de Guti dentro del área. Como ha dejado clavados a los defensores. Y además el balón que le ha dejado a Raúl. La jugada a los 40 minutos de esta primera parte. Dispuesto el Madrid de las oportunidades más claras de este primer tiempo. Dos goles llevan los madridistas. Ninguno el Deportivo Alavés. Ese es el marcador. 2-0 para el Madrid. Últimos cinco minutos de juego de la primera parte. Jordi, 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 Jordi con Tomic, Javi Moreno. Atención, puede irse Javi Moreno. No ha llegado al final Makelele. Y además hay falta del delantero. Ha parado el juego Rodríguez-Santiago. Al entender que hubo falta de Javi Moreno. Ahí vemos de nuevo la acción entre Javi Moreno y Makelele. Makelele se ha preparado para poner la pelota en juego. Ha ido el balón directamente así de portero a portero. Al final, ligerísimamente lo tocó Carmona. Que se lo ha dejado Herrera. Ha sacado Herrera el despeje de hierro. Ahí regresaba de una posición de fuera de juego Raúl. Pero como el balón llegó a Herrera, ha dejado seguir el árbitro. Ha sacado ya Herrera. Astudillo en el salto también hierro. Y el envío fuera. Va a sacar de banda Yeli. El corte de Caranca. Es sabio. Sabio para Raúl. De nuevo sabio. Quería irse sabio a ir a Astudillo. Hubo falta. Al menos eso ha entendido el árbitro. Falta de Astudillo a sabio. Balón para el Real Madrid. Ha sacado Roberto Carlos. Figo. Corre Roberto Carlos. Perseguido por Astudillo. Extensión a Roberto Carlos ahí. Al final fuera. Después de golpear en el poste. Este centro cerrado y peligrosísimo de Roberto Carlos. Y en la parte exterior del poste derecho. Y el balón salió fuera. Ha sacado Martín Herrera para Makelele. Con el Tomic. Error en el pase de Makelele que ha enviado fuera. Estaba muy cerca el árbitro que al final ha dejado seguir. Aunque Tomic quedó en el suelo. Y lo que continúa es la jugada del Real Madrid. Sabio. Sabio para Roberto Carlos. Están como siempre Guti y Raúl dentro. Sentado ahí el taconazo a Roberto Carlos. Pero no le salió. Levantó el balón Gelli. Pero se lo ha entregado directamente a Roberto Carlos. Entre Astudillo y Gelli. Vamos a ver al final. Quién sale con la suya. Bueno, pues le ha ido el balón. Fuera Roberto Carlos. Y es saque de puerta. Vamos a entrar en breve en el último minuto de juego de la primera parte. Saco Herrera. Al salto Hierro con Jordi. Está casi siempre que llega Jordi ahí a los lanzamientos largos de Herrera. Es Jordi Cruyff el que toca el balón. Bien con Caranca. Ahora lo hemos visto con Hierro. Casi siempre es él el que se anticipa a los centrales. En este caso del Real Madrid. Juega Pablo. Dentro de Pablo para Jordi. Otra vez ha tocado Jordi ahí ante Caranca. Pero sí, ningún problema para César. Estamos en el último minuto de juego de este primer tiempo. Madrid jugando con mucha tranquilidad. La verdad es que ha estado jugando con bastante paciencia y bastante calma desde el comienzo. Esperando simplemente que tarde o temprano llegara el gol. Y no le ha llegado uno, sino que en un minuto ha marcado dos. Lo que le permite afrontar el encuentro de momento con bastante tranquilidad. Ahí está Raúl. Pigo atrás para Makelele. Abre Makelele hacia Roberto Carlos. Lo ha pegado sabio aquí en la banda izquierda. En la banda izquierda. Se equivocó en el pase Roberto Carlos. Al final lo cortó Desio. Es el que tiene el balón. Juega Desio con Tomic. Un minuto van a añadir al tiempo reglamentado. Habrá Tomic para Pablo. Ya está Javi Moreno dentro del área. Pablo atrás hacia Ivonne Begoña. Afecciona el balón de Ivonne Begoña que ha dejado ahí. Con Tomic. Con mayores problemas, pero sigue Ivonne Begoña con el balón. Estaba esperando a Estudillo. También Jordi. Cambia el juego Jordi. Es Pablo. Vamos a ver el centro de Pablo. Siempre con peligro. Ahora ha llegado el balón a César. Vamos a 30 segundos del final de la primera parte. Salgado para Figo. Figo con Sabio. Ahora se incorpora Elguera. Se coloca Sabio con Elguera. Sale a su paso Carmona. Elguera continúa Sabio. Dio la pelota en Carmona. Ha cortado al final Desio y el que juega es a Estudillo. Jordi. Avanza Jordi para Javi Moreno. Qué gran pase de Jordi. Javi Moreno que se va y solo. Vamos a ver el recorte de Javi Moreno que es su jugada preferida. Pero no le salió. No le ha salido antes Salgado. Ahora ha habido falta de Salgado a Javi Moreno. Y era la jugada preferida de Javi Moreno. A quien le han entregado sus compañeros algún que otro balón bastante bueno. Ahí vemos la repetición de la falta. Pero era justo la acción de Javi Moreno. La que mejor le sale ese balón en el que controla. Y se queda en una posición muy buena para rematar a Porta. Sin embargo esta vez no superó a Salgado. Y lo que sí hay en esta acción es falta a favor del Deportivo a la vez. Es posiblemente la acción con la que termina en la primera parte. Preparado para sacar Pablo. Tiene la pelota en la mini barrera. El remate de Decio Maquilele que se ha ido al suelo. Falta. No vale. Falta. Ha golcado después Tellez. Pero ya había parado el juego el árbitro. La verdad es que el árbitro ha indicado falta. Después ha golcado Tellez. Los jugadores del Alavés protestan. Y Rodríguez Santiago lo que ha habilitado es el final. Ha pitado el final. Ahí vemos. Es algo que interprete. Falta ahí. O que pita el final. El caso es que golpea después Decio. La caída o la acción de entrada de Tellez. Se van todos los hombres del Deportivo a la vez protestando. Porque no entiende muy bien lo que ha pasado en esta jugada. Si bien interpretó falta de Tellez. O señaló el final antes de que golpeara a Decio. La verdad es que también es cierto que estaban ya parados los jugadores. Del Real Madrid. Bueno pues con esta acción hemos llegado al final del primer tiempo. En el Bernabéu el Real Madrid vence al Deportivo a la vez 2-0. Con este marcador el Real Madrid es el campeón de liga. Pero tenemos que esperar a lo que suceda en los segundos 45 minutos. Estaremos con todos ustedes dentro de unos instantes. Hasta ahora mismo. Mérgol del Madrid. Y tuvo que dejar su puesto a Carmona. De ocupado plaza ahí en el centro de la zaga. Tenemos a Javi Moreno que ha tenido sobre todo dos acciones en las que le ha podido complicar mucho la vida a César. Javi Moreno y Jordi Cruyff que está siendo uno de los hombres destacados de su equipo. De hecho, todas las entradas, los balones que controla Jordi le costaba mucho trabajo a los defensores del Madrid quitarle el balón. Bien, ya está el Deportivo a la vez sobre el campo. Ahora estará el conjunto de Vitoria a la derecha en su imagen. En sus pantallas. Entonces, es que el Real Madrid estará en la parte izquierda. Y tenemos a Jordi Cruyff hablando con Javi Moreno. A la vez que ha entrado con muchas ganas en esta segunda parte porque se han adelantado unos segundos o se está retrasando el Real Madrid. Pero es que hay bastante distancia, como estamos viendo, entre la entrada del Deportivo a la vez y la del Real Madrid al terreno de juego para jugar esta segunda parte. Jornada, como decimos, número 36 del campeonato. Mañana se juegan, hoy se está jugando también el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo. Mañana se juegan el resto de partidos. Tendrán el resumen de toda la jornada en Estudio Estadio, en la 2 de Televisión Española. Por supuesto, con un amplio reportaje en el hipotético caso de que el Real Madrid fuera campeón de liga en la noche de hoy. Pero nos quedan todavía 45 minutos por delante. Hemos visto que el Deportivo a la vez, fiel a su estilo, está dando guerra y puede conseguir algo más. Y ni mucho menos se puede decir que esté todo decidido en el Bernabéu. Ahí veíamos a Tellez cuando ni el trío arbitral ni el Real Madrid ha salido al campo. Pero muy atento a lo que sucede hoy en el Bernabéu, el equipo del Deportivo de La Coruña, que mañana recibe al Valladolid en Riazor. El Deportivo lleva 27 jornadas sin perder. Porque uno pierde en su campo desde enero del 2000. Ya ha salido el Madrid al campo, lo hace ahora el trío arbitral. No parece que tampoco haya cambios en el Real Madrid. Ahí tenemos a Salgado. Ahora, como les hemos comentado antes, el Madrid estará a la izquierda, el Deportivo la ves a la derecha. Y será el equipo blanco el que ponga la pelota en juego. Público expectante, público deseoso. Y el que se ha dado cita aquí en el Bernabéu, lógicamente, ante las circunstancias del partido, ante las consecuencias del posible partido. El público deseando llegar al... Público local deseando llegar al final del encuentro con este marcador y poder celebrar lo que sería la fiesta madridista por el título. Pero para eso quedan 45 minutos por delante. Eso es lo que va a intentar impedir el Deportivo la ves. Va a comenzar la segunda parte en el Bernabéu, en el Real Madrid. Es el que pone en este instante la pelota en juego. Guti y Raúl estaban ahí junto al balón. Ahora ha tocado hierro. Y ha jugado para Figo. Salgado. Estuvo a punto de llegar Pablo. De nuevo Figo. Maquelele. Balón rechazado. Le ha llegado a Sabio. Lenta y ese Sabio ahí. Figo ya se le ha quedado atrás. Sabio al suelo. Falta. Falta a favor del Real Madrid. Y además tarjeta amarilla. La primera para el Alavés. La cortulina para Astudillo. Vemos la acción de Astudillo con Sabio. Que le ha supuesto la primera tarjeta amarilla al Deportivo Alavés. Antes la envió Fernando Hierro para el Real Madrid. Ahora Astudillo. Martín Herrera colocando la barrera defensiva. Roberto Carlos y Figo junto al balón. El último partido que se jugó en el Bernabéu. Frente al Real Madrid Deportivo Español de Liga. Al no estar Roberto Carlos. Figo se infló a sacar faltas. Pero hoy lo tienen bastante más complicado. Vamos a ver al final. Porque parece que se prepara. Y Roberto Carlos que golpea. Directamente en la barrera. Segunda oportunidad para Figo. En que le vino el balón a la pierna izquierda. Elguera. Golpeado demasiado fuerte. Elguera ahí hacia Sabio. Y el saque de puerta. Ha sacado Martín Herrera. Sorbenay. Otra vez ha tocado Jordi. Aunque el balón llegó a Maquilele. Ha habido ahora falta de Ivonne Begoña. La falta clara ahora a Figo. Que se ha quedado lesionado en el suelo. Está Figo en el suelo. Rodríguez Santiago pidiéndole tranquilidad en esta jugada a Ivonne Begoña. Veamos cerca a Tomic. Y Figo que se ha quedado ahí lastimado en el suelo por la acción de Ivonne Begoña. Otra vez que fue una entrada fuerte del lateral, el hoy lateral izquierdo del Alavés. Vamos a ver si Figo puede o no puede continuar en el campo. Vemos la entrada de Ivonne Begoña. Como golpea sobre la pierna derecha de Figo. Lo cierto es que hemos visto cartulinas amarillas en el partido. Pero también hemos visto entradas donde se podía haber sacado más tarjetas. O podía haber habido más castigo. En fin, en este aspecto Rodríguez Santiago ha sacado hasta momento solo dos cartulinas. Una para Hierro y otra para Astudillo. Nada por cortar el juego que por acciones duras. Golpeó Hierro. El salto fue de Elguera. De momento está Figo fuera del campo. Ahora es el Madrid el que está momentáneamente con 10. Javi Moreno. Ha dejado atrás para Carmona. Este con Desio. Abre Desio hacia Ivonne Begoña con el Figo. Pero ya Figo en el terreno de juego. Es Tomic. Mueve muy bien la pelota al Árabes. Sigue Tomic. Por delante está bajado ahí Moreno. Abre Tomic hacia Pablo. Siempre está centrando bien Pablo desde la izquierda. Aunque ahora le entregó a Makelele. Figo. Figo y Pablo. Le ha dejado Figo a Salgado. Hierro. Figo. Makelele. Deja pasar Makelele ante Ivonne Begoña. Adelantado ahí para Guti. La apertura hacia el lado izquierdo. Por donde corre Sabio. Sigue Sabio. Intentado a irse de Astudillo. Hubo falta del jugador argentino. Tengo falta de Astudillo Sabio. Roberto Carlos. El que va a poner la pelota en juego. Vamos a Sabio dentro del área. También Raúl Guti. Elguera. Bueno, al final no va a ser Roberto Carlos el que ponga la pelota en juego. Va a ser Figo. Abierto Figo aquí a la derecha para Salgado. Pero al centro tendrá que ser desde la derecha. Lo que pasa es que Salgado no tiene la destreza de Figo en el pase. Y el balón de Ivonne Begoña. Fuera de banda. La derecha de banda muy cerquita del banderín de córner. Salgado con Figo. Puede Figo salir de ahí. Porque el marcaje era muy estrecho de los hombres del Alavés. Al final ha habido córner. Primer saque de esquina de esta segunda parte para el Real Madrid. Va a ser Figo el que ponga la pelota en juego. Está en juego. Vemos a los hombres Jordi Cruyff. Ahora en labores defensivas. El envío de Figo hacia el segundo palo. Remate adentro. Gol de Hierro. Ha marcado Hierro el tercer gol del partido para el Real Madrid. A los cinco minutos, casi seis de esta segunda parte. En este saque de esquina, el primero que votaba el Madrid en el segundo tiempo. Golpeó Figo. Y Hierro acaba de conseguir el 3-0 para el Madrid. Un marcador que a falta de 40 minutos para la conclusión del partido pone a los madridistas a un paso, a un pequeñísimo paso del título de liga. 3-0 para el Madrid. Minuto seis ahora de la segunda parte. Vemos cómo el balón viene golpeado por Figo. Hierro espera en el segundo palo. Y el remate poderoso y picando la pelota cerca ahí del poste derecho. Sorprende a Herrera. Pasa incluso muy cerca de Raúl. Observen cómo remata Hierro. Raúl está ahí justo delante de Martín Herrera, que no puede ver el balón. No lo ve porque acaba adentro. Gol de Hierro. Es el 3-0 para el Madrid. Público Corea ahora el nombre de Fernando Hierro. Ahí tenemos a Hierro precisamente golpeando la pelota. No hay fuera de juego. Con el 3-0 el público ha empezado a corear el nombre de Fernando Hierro. Ahora sí que los madridistas empiezan a sentirse mucho más cerca del título. Hay gritos de campeones, campeones con el 2-0. Y el buen juego del Deportivo a la vez. En la primera parte es posible que no lo vieran tan claro. Pero ahora con este tercer gol marcado por Hierro. La verdad es que empiezan a verlo con cierta facilidad. Uno de los pocos goles que el Real Madrid ha marcado este año de saque de esquina. La verdad es que Raúl está ahí muy cerca de Martín Herrera. Y no le deja ver el remate de Hierro que se ha convertido en el tercer tanto. Es Roberto Carlos. El pase de Roberto Carlos. Lo ha sacado ahí la defensa. La pelota para Ivonne Begoña. Es de nuevo Ivonne Begoña. Después al recibir de Tomic. Abre Desio aquí a la izquierda. Para la entrada de Tomic. Tomic con Javi Moreno. Corre Pablo. Lo hace también Hierro. Ha sacado la pelota fuera a Hierro. Bueno, pues Raúl ha conseguido su gol número 21 en el día de hoy. Guti ha marcado su gol número 14. Mientras que Bernando Hierro, que ha sido el autor del tercer tanto en el día de hoy, ha conseguido su sexto gol en el campeonato. Nombre que lleva 12 temporadas, 34 años. Desde 1990, formando parte del Real Madrid. Nombre que ha conseguido tres ligas con el conjunto blanco. Pues junto con Roberto Carlos, es del grupo de jugadores que más ligas ha conseguido. En el Bernabéu el público ahora animando a su equipo. Isaac de esquina para la Alavés. Ahí está Ivonne Begoña buscando el primer palo. Despejado Roberto Carlos. El primer córner que ha sacado la Alavés en este segundo tiempo. Intenta irse Raúl de Carmona. Ha sacado Salgado. Salgado con Figo. Este para Makelele. La apertura de Makelele buscando a Sabio. Llega Roberto Carlos. Intenta irse ahí por velocidad. Roberto Carlos que ha dejado atrás a Estudillo. Sigue Roberto Carlos. El pase con mucho peligro a córner. Ha tocado Tellez. El balón a córner. Estaba ya preparado Guti ahí en el segundo palo. Para rematar. Pero ha sido Tellez el que ha enviado la pelota a córner. Saque de esquina para el Real Madrid. El segundo córner de este segundo tiempo para los madridistas. Se ha sacado rápidamente Figo. Roberto Carlos. Otra vez Figo. Sigue Figo. Cerrándose bien para el centro. Bien para el tiro. No, ahora tiene que jugar de nuevo con Roberto Carlos. Es el Casabio. Vamos a ver a Roberto Carlos al final. Que es lo que intenta ahí. Por jugar en corto con Sabio. Sabio para Makelele. Se va Salgado aquí. He visto muy bien la jugada. Salgado. Makelele al suelo. Ante la acción de Tomic. Ha pitado falta el árbitro. Sacó hierro mientras vemos otra vez la falta de Tomic a Makelele. Se lo va a ganar en juego. Y vemos a Roberto Carlos. Tendrése por velocidad. Hicieron falta de nuevo a Roberto Carlos. Es lo que ha pitado el colegiado. Falta a favor del Real Madrid. Poco a poco la fiesta con este marcador. Lógicamente se va trasladando del terreno de juego a la grada del Bernabéu. Aunque todavía nos quedan muchos minutos para el final del partido. Vence el Real Madrid al Alavés por 3 a 0. Preparado Figo. Ha sacado Figo ahí hacia el segundo palo. Otra vez ha tocado hierro. Después despejó Carmona. Ha llegado Roberto Carlos. Antes que Tomic. Salgado. Lo logró sacar. Salgado y el balón para hierro. Intenta cambiar el juego hierro. Por parte del Madrid. Figo. Sigue Figo ante la presencia de Astudillo. Al final ha jugado para Elguera. Makelele. Elguera. Otra vez Makelele. Cambio de juego de Makelele. Salgado. Ha dejado Salgado para hierro. Avanza hierro. Autor del tercer tanto del Madrid. Va a salvar Sabio el balón. El que no ha llegado Elguera. Sabio con Raúl. Raúl para Elguera. Que no va a llegar. O llegó Elguera. Saque de banda a favor del Alavés. Cuando vemos que se prepara otro cambio. Ahí está Iván Alonso. Preparado para entrar en el terreno del juego. Un hombre que le está dando un rendimiento impresionante al Deportivo Alavés este año. Porque casi nunca es titular. Muy pocas veces lo ha sido. Pero cada vez que sale marca un gol. Preparado de Iván Alonso para entrar en el campo. Cuando ahora no ha podido controlar Pablo. Y es fuera de banda. El Alonso ha sido titular solo en siete ocasiones. Pero ha jugado en 30 partidos. Y ha marcado ocho goles. El público sigue haciendo la ola en la grada del Bernabéu. Salgado. Elguera. Guti. Juega Guti para Roberto Carlos. En el sabio por la izquierda sigue Roberto Carlos. Palón impulsado hacia Guti. Se lo había tragado ahí Carmona. Pero no le salió bien el control a Guti. Ha sacado Herrera. El salto de Caranca. Aunque no logra controlar Caranca. Se va Javi Moreno. Oportunidad para Alavés. Javi Moreno que golpea. César a córner. Primer disparo a puerta del Alavés en este segundo tiempo. Javi Moreno a los 13 minutos. Pero el lanzamiento se va a córner. Ha tocado César. Vamos a ver como Javi Moreno mira la posición de sus compañeros. Pero al final se decide por el disparo. Y César envía a córner. El segundo saque de esquina del Alavés en esta segunda parte. Ivonne Begoña. Cortando el segundo palo. Ahora sí ha tocado Caranca. Es Gelli. El que ha dejado para Carmona. Avanza filas en el Deportivo Alavés. Lógicamente ahora con este 3-0. Javi Moreno y Caranca. Tiene que salir al final Elguera. Sabio con mucho espacio por delante. Ahí sí se va Sabio. Está esperando Guti en el segundo palo. Lo veía claro el pase de Sabio que sigue con el balón. Acude a recibir Figo. Sanfigo y Sabio. Sabio delante de Gelli. Y de Astudillo intenta irse Sabio. No, al final ha llegado Gelli pero ha pitado falta. Rodríguez Santiago. Protesta a Gelli. El árbitro ha pitado falta a favor del Real Madrid. Y los cambios que va a hacer Mané. Le veíamos a Gelli y a Astudillo con Sabio. Los cambios que va a hacer Mané. Va a meter al brasileño Magno. Y a Iván Alonso. Se va Javi Moreno. Iván Alonso entra en su lugar. En el puesto de Javi Moreno. Iván Alonso con el número 19. Y se marcha también Astudillo. Entra en su lugar Magno. Entra Magno por Astudillo. Iván Alonso por Javi Moreno. Vamos a ver qué puede aportar el jugador Magno. Y también Iván Alonso al juego del Deportivo a la vez. Cuando ha sacado Figo muy cerrado. Y ha mandado Herrera a córner. Ha mandado Herrera a saque de esquina. Tercer córner del partido en este segundo tiempo. Este disparo en el minuto 16. Vemos cómo envía fuera Herrera. De nuevo córner para el equipo del Real Madrid. El lanzamiento ahora hacia el punto de penalti. Ha tocado Hierro. Pero no llegó a golpear con claridad. Corre Roberto Carlos. El balón le impulsó Hierro. Por eso ha salvado ahí Roberto Carlos. Hierro atrás. Taranca en el pase. Fuera de juego. Fuera de juego de Figo. Pues ahora ha visto muy bien Caranca la posición de Figo. Porque la jugada era bastante buena. Lo que pasa es que estaba Figo en posición antireglamentaria. Yvonne Begoña. Bueno, vemos que ahora Jordi Cruyff se ha quedado aquí en el lado izquierdo. Desio y Tomic. Desio un poquito más retrasado. Después están Desio y Pablo. Y Magnoz en principio parece que se va a meter por la parte derecha. Queda Iván Alonso en la delantera. Este es Tomic el que ha jugado con Jordi. Ahora más pegado a la banda izquierda. El pase de Jordi hacia el segundo palo. No se le fue. El saque de puerta a favor del Real Madrid. Y el primer cambio que hace el Real Madrid se va Guti. Autor del segundo gol en el día de hoy. Guti se va entre los aplausos del público. Hoy es un día tal y como va el partido para el conjunto local. Pues es un día de homenajes y de fiestas. Se va Guti que recibe el apoyo del público. Hoy entra McManaman que en el día de hoy se ha quedado fuera del once titular. Dos goles lleva McManaman este año en el campeonato de liga. Un jugador que nunca ha conseguido este título. No lo consiguió antes con el Liverpool. Y hoy está muy cerca de lograrlo con el Real Madrid. Yvonne Begoña. Estamos en el minuto 18 de esta segunda parte. Real Madrid 3. Deportivo a la vez 0. Ha tocado Odesio para Carmona. Controlado ahí muy bien Tomic. Este con Jordi Cruyff. Está Jordi frente al Salgado. Continúa Jordi. Se fue de Salgado. También de Makelele. Logra centrar Jordi. Con peligro para Iván Alonso que no ha logrado rematar con claridad. Es Desio. Veía Desio a Gelli por la derecha. El envío de Desio con claridad. César que ha tenido que salir ahí. Al final metió la mano. Es Corner. El saque de esquina después de la buena acción del Deportivo a la vez. Que no ha podido culminar Magno. Que desbarató César. A Magno el jugador que peleaba ahí. Es el tercer saque de esquina para el Deportivo a la vez. En este segundo tiempo. El despeje de hierro. Roberto Carlos. Han enviado Roberto Carlos para Raúl. Es McManaman. Ahora se va McManaman. Que deja hacia el lado izquierdo. Por donde corre Figo. Está esperando Sabio dentro. Figo atrás. Ha jugado con Makelele. Makelele para Salgado. McManaman. Que en principio está aquí en la banda derecha. Está Figo en el lado izquierdo. Así que McManaman atrás. Hacia Makelele. Este con Elguera. Elguera para Roberto Carlos. Vamos a ir Sabio a la delantera con Raúl. Fuera de juego de Raúl. Se ha ido Sabio a la delantera con Raúl. Queda Figo por el lado izquierdo. Queda McManaman. Circunstancialmente. O al menos de momento aquí en la parte derecha. Vamos a ver si van a mantener esas posiciones. Vicente del Bosque por lo que respecta al Real Madrid. Juega Ivonne Begoña. No es que da la impresión de que el Deportivo a la vez está jugando ahora con tres hombres atrás. En el eje de la zaga se ha incorporado Odesio ahí. Junto a Carmona y Tellez. Quedan Ivonne Begoña y Gelli como laterales mucho más adelantados. Y no ha podido llegar Magno. Y es fuera de banda. Después está Tomic en el centro con Jordi por la izquierda. Tomic ayudado por Pablo y queda Magno más volcado hacia el lado derecho. Ese es el cambio de posiciones que ha hecho Mané cuando hay un nuevo contragolpe del Real Madrid. Es sabio el que ha jugado para Figo. Ahora ya está Figo otra vez aquí en la derecha. Está solo Raúl dentro. Figo se la intenta jugar. Se fue Figo de Ivonne Begoña. Continúa Figo ahí dentro del área. Gran jugada de Figo. El remate adentro. Gol del Madrid. Gran jugada de Figo. Cuarto gol del Madrid. Ha marcado Helguera. El cuarto gol del Real Madrid. Gran acción personal de Figo que se fue de Ivonne Begoña. Le está superando durante casi toda la noche. Es muy buena la acción de Figo aquí por la parte derecha. El centro para Helguera y el Madrid que consigue su cuarto gol. De nuevo Helguera en un remate de cabeza. Los tres últimos goles. Tanto el de Guti, el de Hierro como el de Helguera han sido en remates de cabeza. Y vemos la acción de Figo que se va muy bien. Muy pegado a la línea de gol. Aún así es capaz de sacar con esa habilidad y esa calidad. Ese pase para Helguera que marca el 4-0. Real Madrid 4. Deportivo a la vez 0. Estamos señores a 24 minutos del final del partido. Y se albueca tombe para los madridistas. El Real Madrid es el nuevo campeón de la Liga 2000-2001. Es el cuarto gol que anota Iván Helguera para el Real Madrid. Cuarto gol del jugador madridista. Muy cerca como el resto de sus compañeros de conseguir el título de Liga. Y ahora Magno no pudo profundizar, no pudo continuar con el balón. En saque de puerta la fiesta general. Se ha desatado ya en el Bernabéu con este cuarto tanto. Y el Madrid que está resolviendo la papeleta en el Mundi en el que tenía que ganar. Pues está venciendo 4-0. La verdad es que el Deportivo a la vez plantó batalla durante el primer tiempo. Pero le ha faltado remate y ahora ya lógicamente lo tiene bastante difícil. Y lo tiene todo a favor el Madrid. Para adjudicarse el partido y el torneo. Campeonato del que aún nos restarían dos jornadas para la conclusión. Y el título se decide hoy. Quedará en juego la segunda e importantísima plaza. Porque da derecho a jugar directamente a la Liga de Campeones sin eliminatoria previa. Quedarán todavía en juego la tercera y la cuarta plaza. Y por supuesto los tres puestos de descenso. Y los dos de la zona de la UEFA. Así como los que dan derecho al Intertoto. Así que todavía queda mucha liga. Pero lo más importante. El título está muy cerca de dilucidarse en la noche de hoy en Madrid. Juega Caranca. Tocado Caranca para Hierro. Cuando a la conclusión de este partido. Señores, ustedes puedan tener un avance. Si el marcador se mantiene así. Favorable para el conjunto local. Podrán tener un avance en la primera de televisión española. De los primeros festejos del Real Madrid. En el caso de conseguir el título de Liga. Será el primer avance. De lo que se espera en la noche de hoy en la capital de España. Juega Iván Alonso. Es Pablo. Abre Pablo aquí a la izquierda para Ivón Begoña. A punto de perder Desio. A punto de perder Desio. Se adivina peligro. Y está McManaman. Que ha entrado en esta segunda parte. Levanta la pelota McManaman. Corre Raúl. Pero la ventaja es de Martín Herrera. Juega Jordi. El balón largo para Iván Alonso. Ha tocado Hierro. Vamos a ver ahí si puede llegar Iván Alonso. No, ha tocado al final Hierro. Así que es corner. Saque de esquina para el Alavés. Será el cuarto de esta segunda parte. Y justo en esa acción, en el momento de intentar llegar al despeje, Hierro se ha hecho daño. Ahí le vemos en el suelo. Se duele Hierro. El Madrid ha hecho un cambio con la retirada de Guti por... Ha entrado en su lugar McManaman. Vamos a ver si Hierro puede o no puede continuar. Porque tampoco el Madrid se ve en la obligación. Y mucho menos de arriesgar a ninguno de sus jugadores. De momento Hierro tiene que salir del terreno de juego. Un Real Madrid que antes de este partido era el máximo goleador en su estadio. Máximo goleador en casa, queríamos decir. De todos cuantos juegan en la liga. El balón al poste. El balón al poste en el remate de Jordi Cruyff en este saque de esquina. La oportunidad más clara del Alavés en esta segunda parte. De esta manera igualan a tiros al poste. Figo lo había hecho en la primera parte para el Real Madrid. Ahora en el 26. Ha sido Jordi Cruyff en un remate de cabeza. Es un hombre que va muy bien de cabeza. El que ha enviado la pelota al palo, como hemos visto ahí en la repetición. Insiste el Alavés. Juega Ivonne Begoña. Mientras continúa Hierro fuera del campo. Recesado su posición Elguera con Caranca. Abre Ivonne Begoña para Gelli. Cambio de lateral a lateral. Magno. Vio de Magno muy cerrado. Ahí lo ha cortado Elguera. Aunque estaba preparado para blocar la pelota a César. Pero Elguera enviado por la línea de banda. Mientras continúa Hierro fuera del campo. Aunque está esperando ya su entrada de nuevo. Mientras ahí está atacando el Alavés. Ha cortado ahora el balón Figo en esa jugada de Tomic. Ahora saque de banda para el equipo de Vitoria. Ya entra Hierro en el campo. Es Pablo. Pablo el que levanta el balón. El despeje de Elguera. No llegó Raúl. Tellez. No llegó Sabio, perdón. Tellez el que abre. Roberto Carlos el que ha cortado. Juega Raúl. Es McManaman. Solo está Sabio por delante. Intenta hacer la jugada personal McManaman. Sale al final Tellez. Es Ivonne Begoña. Ahora con Magno que se ha venido aquí en la parte izquierda. Magno para Jordi. Sale a su paso Hierro. Aunque de momento Hierro continúa cojeando. Sigue Jordi Kruid. Centro de Jordi. Dion Elguera. Se ha caído Caranca. Jordi y Makelele. Llegado antes Jordi. Cambio de juego de Pablo. No ha podido controlar Jelly ante Raúl. No se ve dónde estaba Raúl en la jugada. Y es Roberto Carlos el que avanza. Recibe McManaman. Ahí está Raúl. Makelele. Makelele con Hierro. A ver si se va recuperando o no. Se recupera Hierro. Salgado. Makelele. Es Figo el que está ahora en esa banda izquierda. Intenta irse Figo de Jelly. Se fue Figo al suelo. Falta de Jelly. Balón para el Real Madrid. A los 29 minutos de esta segunda parte. Veamos cómo cae Figo ante la acción de Jelly y el Madrid se prepara para hacer el segundo cambio. En el momento está Figo en el suelo. Si se va Hierro. Entra Iván Campo. Se va Hierro del terreno de juego. Se va a marchar Fernando Hierro. Es el cambio que va a hacer el Madrid. Aunque ahora han parado un poco al ver que está Figo en el suelo. No. Hierro no puede seguir. Y le tiene que dejar el brazolete de capitán a otro compañero. En este caso a Raúl. Vemos cómo Hierro se ha hecho daño ahí en el despeje. Fíjate cómo se le dobla la rodilla derecha. Y eso es lo que ha lesionado al central madridista. La verdad es que se ve ahí con claridad. El momento de la lesión de Hierro. Que le deja ahí el brazolete a Raúl. Es un símbolo casi de un cambio generacional entre... Hierro a sus 34 años. Raúl a sus 23. Dos trayectorias del Real Madrid. Con futuros muy diferentes. Ahí vemos a Hierro. Aclamado por el público. Hierro que abandona el terreno de juego. El público le aplaude. Hierro ha sido el autor del tercer gol de su equipo. Y ese es el momento en el que entra Iván Campo. Iván Campo que ha tenido una grave lesión. Del que le ha sido recuperando en las últimas jornadas. Este es su décimo partido en la liga. Después ha entrado Iván Campo. El remate fuera. Se ha ido fuera esa nueva oportunidad para el Real Madrid. El envío de Makelele. Una ocasión de los madridistas. Vemos cómo golpea a Makelele. La verdad es que no le llega a dar muy bien. Pero ese tipo de remates a veces ni dándole bien. Si hay fortuna pues acaban dentro. Pero el remate de Makelele se marchó fuera. Cuando insistimos que Iván Campo ha sustituido a Fernando Hierro. Segundo cambio en el Real Madrid. Estamos ahora en el minuto 31. A 14 de la conclusión del partido. Va a sacar de banda Roberto Carlos. Madrid que está logrando hoy. Está igualando su segunda máxima goleada. Porque hasta el momento lo más que había hecho aquí en casa. Era marcarle cinco goles en la Unión Deportiva de Las Palmas. Y después 4 a 0. Es el marcador que tiene hoy ante el Deportivo a la vez. Así lo he repetido en más de una ocasión. Raúl el carretrasado. Juega Figo. Atrás para Makelele. Corre Roberto Carlos. Lo hace también. Ahí en esa jugada Magno. Intenta irse Magno. Bueno, al final ha salvado la pelota Magno. Tomich atrás para Desio. Es Jordi que se ha ido a la parte derecha. Mete el balón Jordi. Fuera de juego. Fuera de juego de Iván Alonso. Figo. Mientras vemos ahí la repetición. Del momento en el que le han indicado fuera de juego a Iván Alonso. Iván Campo. Iván Campo con Caranca. Roberto Carlos. Intentando entregar ahí la pelota para McManaman. Salió a su paso Carmona. El despeje de Herrera. De nuevo Roberto Carlos. Elguera. Sabio. Roberto Carlos. Se prepara otro cambio en el Madrid. Intenta irse por velocidad Roberto Carlos. Ahí está Jordi Cruyff. Metido al final. El pie Jordi. Ha enviado la pelota fuera. Saque de banda para el Madrid. Y la tercera sustitución en el conjunto de Vicente del Bosque. Va a entrar Munitis. Se marcha del campo Sabio. Aplausos también para Sabio. En el momento en el que ha abandonado el terreno de juego. Ha entrado Munitis con el 17 en el puesto de Sabio. Tercera y última sustitución del Madrid. que afronta los últimos 12 minutos junto con el Deportivo Alavés de este partido. Yvonne Begoña. Magno. 31. Magno de Salgado. Falta de Salgado. Ha sacado Magno. Uy, qué balón tan difícil le ha entregado a Desio que al final ha acabado perdiendo. No solo ha acabado perdiendo Desio el balón sino que le ha obligado después a hacer esa falta. Aunque Desio protesta ahí. Pero es que Magno le entregó un balón muy comprometido a su compañero. Que ha acabado en falta a favor del Madrid. El Gueras que está cerca de la pelota. No, Roberto Carlos. Ahí tenemos a Roberto Carlos junto al balón. Una vez más. Está la pelota muy lejos de la portería de Martín Herrera. Pero bueno, ya es habitual ver a Roberto Carlos. No, ahora ha intentado sorprender ahí. Ha jugado para Figo. Figo que intenta desbordar. Ante Ibon Begoña. También se ha ido de Pablo. Al final metió el pie Ibon Begoña. Está teniendo bastantes problemas. Le ha ido Figo muchas veces. No es Ibon Begoña un hombre que suele actuar como lateral izquierdo. Hoy entra la ausencia de contra. Ibon Begoña ha tenido que bajar ahí a esa posición. Porque Gelli se ha ido a la derecha. Ha enviado el balón fuera a Roberto Carlos. Va de sacar de banda el Deportivo a la vez. Que como pueden comprobar. No tiene ya demasiada prisa por poner la pelota en juego. Gelli el que ha sacado. Y ha enviado fuera ahí Roberto Carlos el balón. Y ha respondido con cortesía al Deportivo a la vez. Ahora saque de banda para el Madrid. Que se prepara para vivir una noche muy larga en la capital de España. Una noche de festejos. Una noche en la que este hombre, Florentino Pérez, va a conseguir su primer título como presidente. Después de una temporada en la que ha estado cerca o ha tenido la posibilidad de conseguir alguno más. Pero poco a poco se le fueron cerrando las puertas al Madrid. Al final solo se le quedó el Campeonato de Liga. Bueno, significa decir solo quedó el Campeonato de Liga. Y el Campeonato de Liga al Madrid está a punto. Muy cerca, muy cerca de conseguirlo. Una temporada que los madridistas comenzaron perdiendo en agosto la Supercopa Europea. Después fueron eliminados de Copa del Rey. Cayeron también en la Intercontinental en Tokio. Eliminados en semifinales de la Liga de Campeones. Hace muy poquito tiempo. Y ahora una victoria estaban del título de Liga. Cosa que están a punto de conseguir. Vencen 4-0 al Deportivo a la vez. Juega Figo. Dentro ahí cerrado de Figo. Ha despejado Tellez la pelota a córner. Poco a poco van tomando posiciones las fuerzas de seguridad. Para evitar problemas a la conclusión del partido. Y es que estamos tan solo a 8 minutos del final. Juega Figo. Lograza entre Figo. Muy cerrado. Adentro. Gol. El quinto del Madrid. Ha marcado Raúl el quinto gol del Real Madrid. 5-0 para el Madrid. Otro pase de Figo. Gol de Raúl que se abraza ahí con el portugués. Es 5-0 para el Madrid. Y Raúl que marca el segundo gol de su cuenta particular. Y de esta manera se convierte momentáneamente en el máximo realizador del campeonato con 22 goles. Un galardón que ya ha conseguido precisamente en la temporada en la que el Madrid fue campeón de Liga en el año 97. El jugador Raúl marca su quinto tanto. Ahí vemos como centra a Figo. Como llega Raúl con fuerza. Se anticipa Martín Herrera. Y de esa manera consigue el quinto gol del partido para el Madrid. Que está consiguiendo hoy la goleada más abultada de la temporada en casa. Minuto 37 de juego. Real Madrid 5. Deportivo a la vez cero. Ha marcado Raúl que lleva 22 goles en el campeonato. Y además se consigue de esta forma desde que está en el Real Madrid marcar más goles que nunca en una temporada porque ya lleva 30. Sumando el resto de competiciones. Bien señores, por 5-0. Minuto 38 de juego de la segunda parte. El Madrid le está endosando un serio correctivo al Deportivo a la vez que ha perdido los tres últimos encuentros del campeonato de Liga. Le está pasando factura la final de Dortmund al conjunto de Vitoria que ha caído con el Depor. Cayó con el Barça. Está cayendo hoy con el Real Madrid. Juega Sabio. Ahí está Sabio dentro del área buscando el sexto tanto. Atención a la llegada. Fuera. Se ha estrellado la pelota en el lateral. La llegada de McManaman por el lado izquierdo. La pelota dio en el lateral. Habrá saque de puerta. Vemos de nuevo el pase. La jugada para McManaman. Y el balón al lateral. Jugada de Munitis. Ha tocado ahora de nuevo Munitis. No pudo controlar Raúl. El público coreando el campeones campeones en la grada del Bernabéu. Balón largo. No hay fuera de juego. Atención a la oportunidad. Ahí va a acabar la pelota dentro. No. Se fue. La oportunidad para Iván Alonso. Para Magno. Perdón. La oportunidad para Magno por parte del Deportivo a la vez. Qué ocasión más clara ha tenido Magno ahí a los 39 minutos de juego. Veamos cómo llega Magno. Pero el balón se va a la izquierda de la portería de César. 5-0 para el Real Madrid. Intentó llegar Ivón Begoña pero no logró despejar el saque de banda. Aunque ha interpretado el asistente que dio Figo. Ha interpretado el asistente que el último en tocar fue Figo. Ha retrasado el balón Tellez para Carmona. Es Gelli. El que se lo ha dejado ahí a Jordi Cribs. El Bernabéu. El público local esperando simplemente el momento en el que el árbitro pita el final del encuentro para dar comienzo a la fiesta de la consecución del título. Que en realidad es el número 28 del conjunto madridista en toda su historia. Es Magno. Magno el que avanza. Ha dejado el balón por la parte derecha. Para Jordi Cribs. Este con Iván Alonso. Ha cortado Caranca. McManaman. Es Roberto Carlos. Juego de Elguera. Combinado Elguera con Raúl. Ahora ha sacado muy bien la pelota del Madrid. Maquelele. Figo. Es Salgado. Ha dejado atrás. Tenemos Salgado. La pelota para Figo. Figo quiere jugar con Salgado. Con punto de cortar Carmona. Mano de Salgado. Se ha ayudado con la mano izquierda a Salgado. Lo ha visto el árbitro que ha indicado la falta. Balón para el Deportivo Olavés. Minuto 41 de esta segunda parte. Llevemos el momento en el que con la mano se ayuda en el control Michel Salgado. Tiene que poner la pelota en juego Herrera. La verdad es que decíamos que el Real Madrid ha igualado. O ha conseguido la goleada más abultada en su estadio. En lo que llevamos de campeonato también es verdad que el Deportivo Olavés está recibiendo el correctivo más fuerte de toda la temporada fuera de Minifarraza. Solo había llegado a marcarle cuatro goles el Real Mallorca que le ganó por 4-3. Pero no había perdido por una diferencia tan abultada el conjunto de Vitoria. Es Salgado. Corre Munitis. Aunque al final ha llegado Carmona. Martín Herrera. Para Desio. No, al final ha llegado Tomic. Abre Tomic para Jordi Cruyff. Centro de Jordi Cruyff hacia Magno. Está Iván Alonso esperando, buscando la espalda de los defensores. Abre Magno a la izquierda. Donde está colocado Pablo. Pablo ha querido jugar tal vez con Iván Begoña, tal vez con Iván Alonso. Pero el balón se fue directamente a las manos de César. Es Roberto Carlos. Minuto 42 y medio. A punto de llegar al 43. Real Madrid 5. Deportivo Olavés 0. Elguera. Salgado. Salgado con Raúl. Raúl ha jugado con Makelele, dejó pasar. Otra vez Salgado. Makelele. Figo atrás. Vemos a Caranca que con Iván Campos. Son ahora la pareja de centrales del Real Madrid. Una vez después de la lesión de hierro. Munitis ha salido por Sabio. Y McManaman en el lugar de Buti. Ha cortado Tellev. La pelota aquí para Iván Begoña. Iván Begoña atrás hacia Carmona. Ahí presionaba Munitis. Ha golpeado Herrera. El salto de Iván Campos. Otra vez el público vuelve a correr el campeón. Es campeón en esa medida que nos acercamos hacia el final del partido. Ha jugado Tomic. Para Jordi Cruyff. Está cojeando Gelli. Da la impresión de que Gelli va cojeando. Aunque a la vez ya ha hecho los tres cambios. Iván Begoña. No puede centrar Iván Begoña. El balón dio el Salgado. No ha llegado a salir fuera. Salgado que envía fuera. Pero antes me da la impresión de Capitano. Falta el árbitro. Falta de Salgado. En todo caso el balón será para el Deportivo a la vez. Entramos en el último minuto de juego de este partido. El Real Madrid gana 5-0. El Real Madrid con este marcador se va a proclamar campeón de Liga. Falta de Salgado es lo que ha señalado Rodríguez Santiago. Madrid comenzará a partir de este instante. Los festejos en la noche de hoy en la capital de España por el título de Liga. Que hará el número 28 de toda su historia. Un título que no conseguía desde el año 97. Es córner. Dio el balón en Salgado después de golpear Iván Begoña. Saque de esquina para el Deportivo a la vez. El madrino ganaba la liga desde la temporada 96-97 con Fabio Capello como entrenador. Y después de cuatro años hoy está a punto de conseguir un nuevo título de campeón de liga. Ahí tenemos a César. Se va a cumplir el minuto 45 de juego. Iván Begoña. Bueno, muy abierto. Y el remate de Iván Alonso se ha ido fuera. Dos minutos. Dos minutos de tiempo reglamentado. Dos minutos en lo que le queda a la liga de este año para conocer el nombre del campeón. El nombre del equipo que va a sustituir al Deportivo de La Coruña. Ha jugado Roberto Carlos con Caranca. Otra vez Roberto Carlos. Van pasando los segundos. El público esperando tan solo el final del partido por parte del colegiado. Iván Begoña. A punto de sorprender a Martín Herrera. Pero dio el balón con el pecho y salió muy flojo. Carmona. Para Jordi Crick. Que está jugando estos minutos como lateral derecho. Después de la lesión de Geliac que han mandado más adelante. Es Iván Alonso. Levanta la pelota ahí. Ahí fuera de juego. Ha retrasado atrás. Ahí Elguera para Roberto Carlos. Es McManaman con Raúl. De nuevo McManaman. Ahora dejó atrás Elguera para Makelele. Iván Campo. Roberto Carlos. Makelele. El Madrid moviendo la pelota. Último minuto de juego. Estamos en el 46 y 20 segundos. A punto de llegar al minuto 47. Será el instante en el que Rodríguez Santiago indica el final. Munitis. Siente ese Munitis de Tellez. McManaman se va por la izquierda. Pero no ha centrado bien Munitis. Y recupera la pelota el Deportivo Alavés. Juega Pablo. Pablo atrás para Desio. Desio perseguido ahí. Presionado por Salgado. Ha habido falta del lateral derecho del Real Madrid. Tiene que poner la pelota en juego el Deportivo Alavés. Se va a cumplir el minuto 47. 5-0 vencer Madrid. Señores, vamos a llegar al final del partido. Rodríguez Santiago mirando su reloj. Sube el balón Jordi Cruyff. Se acabó. Final del encuentro. El Real Madrid. Campeón de Liga en la temporada 2000-2001. Cuatro años después. El Madrid logra el campeonato. El número 28 en toda su historia. Y ahí vemos el abrazo de Figo. Que consigue su primera liga con el Real Madrid. Después de las dos. Que había logrado con el FC Barcelona. Ahora se produce la explosión de alegría en el Bernabéu. Con el título de Liga conquistado por el conjunto madridista. Recordamos que a partir de este instante. Dentro de tan solo unos instantes. En la primera de televisión española. Van a tener un primer avance. De la fiesta en la que se va a convertir esta noche la capital de España. Por parte de los seguidores y jugadores del Real Madrid. Que van a festejar inmediatamente el título de campeones. A dos jornadas del final. Cuando aventaja en estos momentos. En nueve puntos. Al Deportivo de La Coruña. Cuando quedan nueve por disputar. Pero por diferencia de goles. Que es aún el supuesto de que el Madrid perdiera los dos siguientes encuentros. Y lo ganara todo el Deportivo. El Deportivo nunca podría alcanzar al Real Madrid. Así pues. Vamos a Vicente del Bosque. Primer entrenador español. Que logra la liga con el Madrid desde hace 15 años. El último fue Luis Molomini. Y el Madrid que en el centro del campo. Ahí están los jugadores abrazándose. Después de conseguir este título de liga número 28. Los señores tendrán más información en la primera de televisión española. Será la fiesta del campeón. La fiesta del Real Madrid. Es todo. Gracias señores por la atención postada. Y a los hombres y jugadores del Real Madrid. Enhorabuena. Es todo. Desde el Bernabéu. Muy buenas noches. Seguirán señores en la primera. Jugadores del conjunto blanco. La fiesta continúa aquí en Arcibeles. Vemos a la diosa de fondo. Que se está habituando ya cada año a recibir visitas. También vemos a los aficionados. Aproximadamente más o menos ahora. 4.000 personas. Pero poco a poco va llegando más gente. Se van llenando ya las calles. Están empezando el camino. Esa particular ruta hacia Arcibeles. Desde Atocha. Subiendo por el Paseo del Parago. También bajando por la calle Recoletos. Y la calle Alcalá. Desde Gran Vía. Totalmente llena. Poco a poco. Bajando a la gente. Como decimos. Se espera que en aproximadamente 20 minutos. Se empiecen a llenar las calles. Y también en los laterales de esas calles. Que hemos comentado para seguir. Y lo podrán hacer ustedes en directo. A través de Real Madrid Televisión. La bajada del autobús del Real Madrid. Ahora los jugadores posando para todos los fotógrafos. En esa foto de los campeones. Los jugadores sentados prácticamente sobre el círculo central. Unidos, abrazados. Ahora vuelven a saltar. Los hombres de Vicente del Bosque. Un Vicente del Bosque que se abrazaba con sus ayudantes. Pero ahí todos. Atención Raúl. Porque ahora se han ido los jugadores a por el técnico. Ahí va Vicente del Bosque hacia el círculo central. Efectivamente. Fernando Hierro y Raúl González han sido los jugadores. Que se han acercado hasta el banquillo. Vicente del Bosque ya sabemos. Un hombre poco amigo de la notoriedad. No va a tener más. No tiene lesión. Llegará hasta el centro del campo. Y suponemos. Vamos a ver. Será manteado por sus jugadores. Vamos a intentar hablar con Vicente del Bosque. Las palabras de Vicente del Bosque. El ambiente excepcional. En estos momentos Vicente del Bosque se acerca hasta la posición donde se encuentran todos sus jugadores. Será el momento de la comunión entre el técnico y toda su plantilla. Toda la plantilla que ha conseguido ganar esta liga, la 28 para el Real Madrid. Real Madrid o EOE. Real Madrid o EOE. Real Madrid o EOE. Y ese Real Madrid o EOE que sigue sonando por la megafonía del Bernabéu porque ya hay 28 ligas. Estaba preparado el hueco ya. En el Museo Blanco ese hueco se va a rellenar muy prontito en cuanto que la Real Federación Española de Fútbol le dé al Madrid la liga número 28, Raúl. La liga número 28 la que han ganado esos hombres. Que vemos ahora mismo en la imagen Raúl González. Como es ya habitual en todos los títulos que conquista el Real Madrid portando una bandera española. Y debe torear, debe torear para continuar con esa tradición Raúl González. Vemos a Vicente del Bosque abratado a todos sus hombres. La unión de un equipo que ha conseguido la 28 liga para el Real Madrid. Impresionante la noche que se ha vivido aquí en el Santiago Bernabéu. Los goles y fiesta, la fiesta que va a continuar ahora mismo en la Dioza Cibeles. Jugadores que nunca antes habían conseguido la liga. Y jugadores que repiten que consiguieron la famosa liga de Capello e incluso también la de Valdano. Y atención, Iker Casillas, Nacho, que ha cogido el carro, el carro del coche Camilla. Y está conduciendo con Álvaro y con Rivera, subidos todos ellos en él. Ahí los ven, Iker Casillas de conductor. Iker Casillas que se está dando la vuelta al Bernabéu, subido en el coche, en el coche Camilla. Y ahora se está manteando a Vicente del Bosque. Atención que es uno de los momentos de la noche. Ahí está Vicente del Bosque, es manteado por su plantilla. Vamos a meter el micrófono ahí, Raúl. No sabemos si nos llega el cable, Nacho. En la medida de lo posible intentaremos llegar hasta la posición de los jugadores. Tenemos mucho problema con el cable. Cuidado porque nos puede pillar Iker Casillas, a punto de estado de pillarnos con el coche Camilla. Se lo está pasando en grande, Iker. Curioso, Iker Casillas, que hasta hace muy poquito viajaba en metro, hoy viaja en coche Camilla. Son los cambios que viven los campeones. Una plantilla que los sigue celebrando, que no se quiere marchar. Siguen saltando y saltando. Vemos ahora absolutamente loco, enfervorecido a Santiago Solari. Vamos a intentar acercarnos hasta la posición de algún otro jugador. Vamos a ver si podemos hablar. Con Santiago Solari. Santi, por favor, un momento. Santi, solo un momento. Santiago Solari que se va a seguir festejando. No hemos podido alcanzar la posición de Santi Solari. Vamos a ver. Atención porque ahora los jugadores se marchan al palco presidencial a dedicarle al título al presidente y a toda la junta directiva. Ahí están. Fernando Hierro, Raúl Miches, Salgado. Vemos también a Luis Figo. Dirigiéndose a ese palco presidencial y ofreciéndole el título al presidente del Real Madrid. Sigue la fiesta en el Bernabéu. Estamos con César Sánchez. César, enhorabuena. Bien, muy bien. Está todo el mundo esperando a los Tiveles. Lo vais a disfrutar. Ojalá, sí. Yo creo que va a ser un momento inolvidable. Y además, creo que todo el mundo ansiaba que, como se ha producido la victoria de hoy, pues mucho más. Mucha alegría. César, una temporada complicada para ti, pero has terminado jugando. Supongo que muy satisfecho, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que ahora, al lado los intereses individuales, y esto es de todo el madridismo, de toda la afición, y a disfrutar todos, que lo merezco. Noche larga, ¿eh? Ojalá. Ahora el coche Camilla. Está más lleno que nunca. Ya parece una auténtica guagua. Hay hasta seis jugadores del Real Madrid subidos en ese coche. Ya veremos si aguantan las ruedas. Y al volante, Iker Casillas. Estamos también, Nacho, con Albert Celades. Albert, enhorabuena tu primera liga en Madrid. Vaya juerga, ¿no? Sí, hombre, claro. Cuando ganas un título como este, pues siempre es un motivo de alegría y para estar contento. Bueno, cuéntame lo que sientes, porque tú has ganado otras ligas en otros equipos aquí en Madrid diferente, ¿no? Bueno, no, yo creo que cuando uno gana una liga siempre está muy contento. Es el premio al esfuerzo de toda una temporada y yo creo que, bueno, así lo estamos transmitiendo a la gente y a nosotros. Donde sí debutas es en la Cibeles. Sí, bueno, está claro que es mi primer título con el Real Madrid y, bueno, esto pues es nuevo para muchos de nosotros. Y en este caso, pues, la Cibeles produce un acontecimiento nuevo para nosotros. Enhorabuena. Vale, gracias. La que está organizando casillas con el coche Camilla. Ya está subida media plantilla ese coche que ahora rueda por el fondo sur. Solaris se queda colgado del larguero. Han metido un gol con el coche. Sigue la fiesta en el Bernabéu. Atención, volvemos a Cibeles. Imagino, Jorge, que la plaza ahora sí empieza a estar abarrotada. Empieza a estar abarrotada, empieza a tomar color esta madrileña plaza de la Cibeles. Los aficionados disfrutando de la fiesta que se está viviendo en el Santiago Bernabéu. Y también disfrutando aquí, poco a poco, llegando a la gente y una Cibeles que se está acostumbrando a la visita, a la fiesta, a los petardos que suenan cerca de ella. Ahora, vámonos también a vivir lo que se vive un poquito más cerca de estos aficionados que están en la plaza de las Cibeles, al pie de la diosa, donde está Lorena Casado. Muy buenas tardes. La diosa se ha puesto guapa. Se ha limpiado el año de suciedad que ha tenido durante todo este tiempo, desde la última vez que el Real Madrid visitó a la diosa Cibeles. Y ella espera ya que varios accesorios del Real Madrid le coronen. El jugador que puede acceder a la diosa Cibeles, Raúl, aunque todos piensan que puedan subir todos a celebrar aquí, a la diosa Cibeles, el triunfo del 28 título liguero. Volvemos al estadio Santiago Bernabéu. La plantilla sigue dando la vuelta de honor montados en el coche camilla. Ahí va Miche Salgado. Bueno, a Iker Casillas no le han podido quitar el volante. Sale ahora despedido Flavio. No se ha movido nadie del Bernabéu. El Bernabéu sigue absolutamente abagotado porque la fiesta continúa. Ahora Raúl, el que como siempre se pone a torear en el Bernabéu. Veo Raúl que está toreando a sus compañeros que viajan en el coche camilla. Ha sido un natural precioso el que le ha dado a sus compañeros. Ahora parece que todo se toma un respiro. Sigue Raúl preparando el siguiente pase. Sigue Raúl con la capa. Ahí va Raúl. Un Raúl que como todo el equipo han cortado las dos orejas y al rabo en este campeonato de liga. Título número 28 para el Real Madrid. Grito de torero. Torero para Raúl. Estamos con Luis Figo. Luis Figo, un jugador carismático, un jugador que ya ha realizado un gran partido. Luis, enhorabuena tu primera liga en Madrid. ¿Qué sientes? Me siento realizado, lógico, por haber cumplido un objetivo que me propuse cuando he venido a Madrid. Ganar títulos. Y nada mejor que el primer año conseguir la Liga Española. Luis, ahora la Cibeles. Es una cosa nueva para ti. Bueno, pero las cosas nuevas de este tipo son siempre bienvenidas. Y espero disfrutar mucho. El público impresionante, Luis. Como siempre, como siempre. Muchas gracias. Las palabras de Luis Figo. Por supuesto, feliz con esta liga. La primera que conquista con el Real Madrid. Vamos a intentar también acercarnos a Sabio Bortolini. Sabio, perdona, enhorabuena. Gracias. Hablábamos hace un par de días. Te ha faltado el gol, pero al final se consiguió la liga. Sí, bueno. Y de la mejor manera posible, ¿no? Con 5 a 0. Hemos hecho un buenísimo partido. Y bueno, creo que merecemos más que nadie este título. Porque hemos demostrado durante toda la temporada que tenemos un granísimo equipo. Y bueno, ahora disfrutar, conmemorar con toda la afición y ya está. ¿Cómo está la afición, eh, Sabio? Bueno, me quedo muy contento. Al ver mis compañeros de toda la afición así, alegre, contenta. Y bueno, ahora, después de una temporada muy larga, muy difícil, muy complicada. Tenemos ahí que conmemorar. Tenemos que conmemorar junto con la afición. Porque creo que merece mucho. Muchas gracias también a Sabio Bortolini. Enhorabuena también al jugador brasileño. Que ha realizado también hoy un grandísimo partido. Seguimos ahí, Raúl. Vamos a intentar captar algún protagonista más. Todavía no se van del césped los jugadores del Real Madrid. Ahora sí parece que Fernando Hierro intenta llamar a todos. Vamos a intentar hablar con Aitor Caranca. Aitor, dos preguntas enhorabuena, Aitor. Muchas gracias. Vaya noche, cinco goles y encima el título de Liga. Sí, yo creo que es todo lo que íbamos buscando todo el año y al final ha sido ya, ¿no? Bueno, Aitor, vaya año tuyo, eh. Uno de los mejores en el Madrid, si no el mejor. Sí, el mejor. Yo creo que hemos ganado la Liga, dejó casi todos los partidos. Y yo creo que, bueno, al final merece estar así de contento, ¿no? Por fin ese título que todos querían, ¿no? Sí, yo creo que es el gran objetivo de este año y al final lo hemos conseguido, ¿no? Muy bien, enhorabuena a la Ciudad. Sí, ahora mismo. Las palabras también de Aitor Caranca, que se retira ya al vestuario. Algunos jugadores del Real Madrid. Para contarnos todo lo que vaya sucediendo en este restaurante. No sé si hay alguna conexión más, algún protagonista más en el Estadio Santiago Bernabéu. Si no es así, José Ramón y Daniel Asenjo. Vamos a despedir antes de volver de nuevo a Laci Vélez. A Ico Aguilar, al que desde luego hoy, pues debemos dar un abrazo. Porque como, yo creo que terminaríamos desde el Bernabéu como empezamos, ¿no? Hemos vivido 35. Sí, perdona, un segundo antes. José Ramón parecía pedir paso. José Ramón. Bueno, pues nada, solamente quería despedir la desconexión. Hemos hecho todo lo posible para ofrecerles el más mínimo detalle de los jugadores del Real Madrid. Y aquí se van al ritmo de la música a Laci Vélez. Hasta luego. Estas personas que se han dado cita en la plaza de Laci Vélez. Y una noche realmente especial para muchos hombres dentro de la plantilla del Real Madrid. De esa plantilla que recuerden, hace aproximadamente 7 minutos, a eso de la 1 menos 3 minutos de la madrugada, partía hacia esta plaza de las Cibeles. Decimos mágica para hombres, por ejemplo, como Luis Figo, que dio el paso de venir del Barcelona al Real Madrid. Y que en su primer año ha conseguido el título de Liga con el Club de Chamartín. Una noche mágica para la mayoría de la plantilla del Real Madrid, porque se da una curiosa situación. Muchos de los hombres de la actual plantilla del conjunto blanco saben lo que es ganar una Copa de Europa. Pero pocos saben lo que es ganar un campeonato nacional de Liga. Tan solo 7 hombres de los 25 integrantes de la plantilla del Real Madrid han estado aquí en la diosa Cibeles, celebrando un título de Liga. Y eso es algo realmente importante que acaban de conseguir otros 16 hombres en el Real Madrid. El ambiente que va de todos los aficionados blancos que están a la espera ya de los jugadores del Real Madrid, de Raúl González, por ejemplo, el hombre que hoy, además de con sus goles, darle la Liga al Real Madrid, también ha dado un paso más, un paso hacia adelante en la consecución de ese trofeo Pichichi. Un Raúl que en la temporada 96-97 con Capello en el banquillo abría el camino del Real Madrid hacia el título de Liguero y que hoy lo ha vuelto a repetir en esa vigésima octava Liga. Escuchen. Ailando a los jugadores, animando también a los aficionados que ahora ya se desborda la locura en la plaza de las Cibeles. Todos con el Real Madrid. Los jugadores del Real Madrid donde no cabe a nadie. Pues ahora acaban de pasar justo al interior para coronar a las Cibeles, Manolo Sanchís y Raúl González Blanco, que se van directamente a intentar escalar las Cibeles. No van a pasar primero por esta pasarela preparada para que los jugadores desfilasen uno por uno y homenajeasen a toda la afición, sino que todos ellos están accediendo por un pequeño túnel preparado para ellos. Aquí tenemos para ejercerán finalmente todos los jugadores. Ya vemos a Raúl González Blanco que le va a colocar la bandera del Real Madrid en la cabeza de la diosa Cibeles. La gran fiesta del madridismo, casi la totalidad de la plantilla, se encuentra ya encima literalmente de la diosa Cibeles. Como nos comentaba la policía, al principio solo iba a estar Raúl. Los pronósticos fallaron y ahora Raúl ya ha coronado a la diosa Cibeles cuando suena su canción. ¡Gracias! 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 La Cibeles es una auténtica explosión de alegría, de fiesta, de color, miles de papelillos blancos vuelan por el centro neurálgico de la capital de España cuando algunos jugadores ya van descendiendo de lo que es literalmente la estatua Cibeles. Los jugadores imaginamos que van a ceder por la pasarela que el club y el ayuntamiento han preparado para que todos los madridistas aquí concentrados en la plaza de la Cibeles puedan disfrutar de sus campeones, de los jugadores del Real Madrid. 28 ligas a sus espaldas, imaginamos que para algunos, bueno para todos, unas ya conocidas sensaciones únicas las que están viviendo. Iván Campos es el primero que va cediendo, Stigman Manaman, Álvaro Benito que se ha sumado también a la fiesta de todos los madridistas, Fernando Hierro y un sabio que vive de nuevo aquí en la Cibeles, una liga, un título de liga. Una emoción, una felicidad muy grande, estoy sintiendo porque venía queriendo esta liga desde hace mucho tiempo y ahora disfrutar, conmemorar con todo esto es una locura, una alegría muy grande. Una sensación única la que viven los jugadores del Real Madrid, gracias sabio, van a disfrutar por esta pasarela como decimos, de la afición, sí, miles de periodistas también intentando recoger las impresiones, las sensaciones de los jugadores del Real Madrid. Va a meterse ya en el autobús el cuerpo técnico para que sean los jugadores los auténticos protagonistas de esta fiesta. Ahora todos haciendo el autobús cuando todavía algunos jugadores están descendiendo, incluso Santiago Hernán Solari curiosamente se ha traído una cámara de vídeo él para que este momento nunca se olvide. Los jugadores más retardados, Luis Vigo, Manolo Sanchis, que se va a retirar de su carrera deportiva, con ocho oligas a sus espaldas, que se sienten y van. Los jugadores que no quieren contestar, la alegría les invade, Luis, una emoción única estar en la Cibeles. ¿Qué? ¿Por qué? La habías visto muchas veces pasar con tu coche, pero nunca la habías visto tan de cerca. No la había visto nunca, no la había visto nunca. ¿Y qué se ha sentido? Es impresionante, muy bonito. ¿Una fiesta larga la que se espera esta noche? Bastante larga, bastante. Sútalo, Vigo. Las impresiones de Luis Vigo, que había vivido y había conseguido dos títulos de liga con el FC Barcelona, pero nunca había subido a la diosa Cibeles. Estaba emocionado, realmente emocionado, y los jugadores que están saludando ahora al respetable, a los miles y miles de madridistas, que no caben de alegría. La diosa Cibeles, perfectamente decorada ya, y los jugadores que siguen haciendo bromas. Aquí está César. César, ¿qué has sentido? ¿Qué has sentido? ¡Wow! Increíble. Increíble. Dicen que a veces una imagen vale más que mil palabras, y eso es lo que está sucediendo hoy aquí, en la diosa Cibeles. ¡Cloth, mucha alegría! Sí, contento, contento de todo esto. Ha sido más fácil subir a la diosa de lo que se parecía. ¿Qué? ¿Que ha sido más fácil coronar la diosa Cibeles de lo que en principio parecía? No, 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 pero es impresionante. Con la afición, es impresionante, está disfrutando, pero es impresionante. Disfruta, Cloth. Ya, como tenemos ya, para Rata. Había los jugadores, incluido también Sergio García, que está celebrando con ellos como si un jugador más se tratase con todos los jugadores, que en cuanto termine la celebración aquí, en la plaza de las Cibeles, se partirán con ese autobús rumbo al Santiago Bernabéu, y allí cada uno en sus coches particulares irán al asador Chisky. Santiago, cuéntanos, ¿qué estás grabando? ¿Quieres inmortalizar este momento, Santiago? Los jugadores que de alegría no pueden ni hablar. Y ahora se escucha el nombre de Roberto Carlos, impresionante, Roberto. Bonito, ¿no? Es divertido saber que el madridismo está feliz. Esperamos que esto siga durante mucho tiempo, ¿no? Había soñado con esta imagen, toda la plaza de las Cibeles, increíble. La imagen primera era de ser campeón, ahora ahí está bonito, además. El paraíso. Roberto Carlos era el último jugador que descendía de esta pasarela.